Vídeo patrocinado por Eneva. Señores, si queréis ahorrar dinero y comprar juegos baratos, os recomiendo Eneva. Tanto su web como su aplicación, disponibles en España y en Latinoamérica. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo, y no solo ahorraréis dinero, sino que encima apoyáis al canal. ¡Empieza! Empezamos. Viste contra Malindor. La final de siempre, pero esta vez en semifinal. Ojo, Mirka. Luego me lo comentas. No lo digas aquí en público. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver Viste. Vamos a ver, porque antes vimos que cada jugador tenía una estrategia clara. Luciferon, mapas de agua, mapas abiertos en mixta. Vamos a ver. ¿Qué mapas están eligiendo? Han baneado wetlands. O sea, Viste ha manejado un mapa abierto. Yo creo que Viste... Oh, Viste está... Le está gustando... Mira, ha elegido... No, ambos han elegido mapas de agua. Eso me extraña. Ojo. Los dos quieren jugar agua. ¿Por qué todo el mundo banea el mountain raiding a este tío? El mountain... Sí. Yo ya te dije lo que tienes que hacer el año que viene. Ir ahí y elegir siempre mountain clear. Tío, hay una estrategia muy chula con el Rus. No sé si me la has visto. No, no. En absoluto. Pues con un montón de madera... Sí. Empiezas a llenar el mapa de cabaños de caza y a generar oro. Pues mira, no está mal. Mira, las libretitas. Bueno, Prairie. Prairie es el siguiente mapa que ha elegido Viste. Es un mapa muy, muy, muy abierto. Más que Arabia, con muy poca madera. Y Marilo sigue escogiendo mapas de agua. En este caso, el Boulder Way. Mucha agua aquí, ¿eh? Mucha agua, mucha agua. Curiosamente los mapas de agua son los más rápidos en jugarse, ¿eh? Me extraña, pero... Sí, este paso también es la acción, ¿qué macho? Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, yo espero que aquí se ponga dos, dos. Yo espero que se ponga dos, dos. Sería lo más emocionante. Bueno. Vamos a poner... ¿Quién está primero Viste, no? Viste... Contra Marinelor. 0-0. Voy a ir poniendo el marcador. ¿Quién quiere Geane? Marinelor. ¿Marinelor? Ostras, pensaba que iba a decir Viste. No. Para hacerte la contraria, que te he escuchado antes. No, yo aquí soy totalmente imparcial. O sea, me gusta más el estilo del juego de Marinelor, pero... Me gusta más, hombre, el tema de lo que aporta a la comunidad Viste. Entonces estoy muy... Con el corazón dividido. Vale, ¿qué más? Viste eligió Jorge, Gorge. Siempre empezamos a Jorge. Es como el... El estándar. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues tenemos... Va a ser rápida. O sea, tenemos de los cinco mapas, tenemos tres de agua y dos mapas súper agresivos, que es Preiri y Gorge. O sea, me alegra mucho. Van a ser partidas rápidas. Vale, necesito ir un segundo, Donato, al baño antes de que empiece la partida. ¡Corre! Vamos a ver las civilizaciones. Ahora analizamos las civilizaciones, pero es que no aguanto más. Soy como un niño chico. Ve comentando las civil si quieres. Vamos allá. Banean ingleses por parte de Viste. Los ingleses que son bastante fuertes. Los de Malilor, que los suele pillar en miembros de agua. Y también banean ingleses Malilor. Interesante. Van de China por parte de Viste. Esto ya es un poco más raro, porque es como su civilización predilecta, junto con el Sacro Imperio. Y ahí está. Van de Sacro Imperio. No. ¿Qué es de Sacro Imperio? Hostia, maneja lo mismo, ¿eh? Ingleses y chinos. Y ahora empieza con Nechali. Viste y también Marilor. Le está copiando. ¿Esto qué es? Dele para Viste. Dele es una de las civilizaciones que peor Windrater le da a Viste. Ojo con eso. Y otomanos para Marilor. Vale, ya estoy por aquí. He estado escuchando todo. Pues en la partida anterior se copiaron dos manes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se están copiando. Bueno, ahora rotomanos para Marilor. Mongoles y Abasíes. Ya se empieza a cambiar esto un poco. Yo le adelanto a mucha prioridad. Llego que antes a Sacro Imperio para el agua. Y ya después en tierra porque hablamos de sus cosas, ¿no? Mayor, espero que tú seas un modelo de estos de Invictus, tío. Para meterte con el físico de los demás. Doble mongoles para Viste, ¿eh? Ojo. Viste, o sea, realmente, Viste juega también, o sea, es lo que tú dices, juega con Sacro, juega con Chinos. No lo he visto tanto con mongoles, ¿no? No, sí juega bastante mongoles, ¿eh? Sí. Pero lo que no sé es, en tres mapas de agua, en uno de ellos va a utilizar Sacro Imperio, seguro. Pero en los otros, bueno, ahora pilla a Rus. Confía en ganar 3-1. No quiere jugar el último mapa de agua. Vamos a ver. Francés es para Marilu, también puede ser de otra forma. Yo creo que Rus y Sacro Imperio en mapas de agua. Lo veo bien. Claro, falta uno. Y ahora sí, es quizá, ¿no? Me gusta el pick de mongoles, ¿eh? En Prairie y en Gorg pueden ser muy buenos los mongoles, ¿eh? Son mapas tan abiertos. Y encima, Marilu ha escogido Francia. Podrían conterrear a Francia. Y otro otomanos. Otomanos. Pues tengo mucha publicidad, Wilson, por saber. ¿Qué va a usar Visti en agua? Porque Sacro Imperio, Rus, lo doy por hecho. Pero el otro, a tercero. Que no le vamos a dar publicidad a tu Instagram, mayor. Y terminamos con Nelly para Marilu. Bueno, bienvenidos a todos los nuevos y aquí vemos, ¿no? El serbio a la izquierda, el francés a la derecha. Apuesto por ser mongoles contra Delly. Que me más va. A ver, bueno, está bastante lleno, ¿eh? Las últimas filas sí que... Sí que parece que... Son los que ayer se fueron de fiesta. Que llegarán... Llegarán para la final. Pero está bastante lleno. Y... Oye, ¿dónde se comprar los palitos estos, tío? Como guapos, ¿no? Están chulos, están chulos, ¿eh? Ayer también estaban. Los monjes parecen Jedi, tío. Los Jedi ahí con... Con la batuta láser. Sí, es como que no es vegano. Pero está chulo. ¿Se podría repetir Zip? Sí, hay como... Hay dos banderas de Zip. O sea... Puedes repetir, o sea... Si pillas las dos banderas... Como ha pillado en este caso... Vist y los mongoles... Sí puedes repetir. Pero lo mal es una y una. Una cogió un Sacro Imperio... El otro cogió la otra vez Sacro Imperio. En fin. ¿Baqueta? Vale, vale, vale. Yo creo que soy un... Soy un Lego en música. Lego bolsa. Bueno, concentración. Se apuntan aquí las cositas. Vamos a ver. Ahí tenemos el vídeo de presentación de Beastie. Con la camiseta oficial. Creo que le dieron un chándalo oficial a los jugadores. Algunos lo usan, otros no. Marilor usa el de su equipo. ¿Cómo era? Easy, ¿no? Easy. Marilor. Sí. Oye, la espada, ¿eh? Ojo que ha cogido la espada. Ten cuidado. Vale, Marilor... Físicamente intimida un poco, ¿no? Pero con una espada, ojo. Me he visto intimida un poquito más, sí. A ver... 56% para Marilor. 55 games. Ojo. ¡Ojo! Ojo, pero lo sabía yo, ¿eh? Un pelín... Un pelín mejor Marilor, ¿eh? Yo pensaba que era más para Marilor. Y bueno, ahí vemos eso. Ahí vemos las estadísticas. Muy, muy, muy parejas. Vamos a ver. Y este juego va a ser épico. Sí, sí, sí. Esta ronda, este semifinal va a ser épica. Y luego la final, esperemos que sea todavía más épica, señores. Bueno, probablemente los dos mejores jugadores de la historia. Corta historia la tenemos. Pero enfrente hay un señor de Madomista que viene jugando increíble. Así que, a ver, esta es la final anticipada, pero, ojo. Tío, ¿cómo hacen las imágenes esas? ¿Es una pantalla gigante? ¿Es un proyector? No lo entiendo. ¿Cómo haces eso? Pero es un croma, ¿no? ¿Es un croma? Ah, es un croma y nos lo ponen a nosotros en la retransmisión. ¿Y ellos lo ven verde o qué? Creo que sí. Bueno, amigo. De hecho, toda la pared también aparece un croma, ¿eh? Hombre, la pared es un muro. ¿Seguro? Sí. Sí, ¿no? Mi vida es un engaño. Creo que sí, las cortinas son reales. No, no lo sé. Ahora no lo sé. ¡No! Exacto, señores, venga. Si no... Mayor, venga. Vamos a comentar el juego, no vamos a comentar el aspecto físico de los jugadores. Y nada, vamos a centrar en la partida. ¿Es todo un decorado? Sí, pero un decorado... O sea, la armadura es real. O sea, la tocas y es hierro, plástico, acero o lo que sea. Pero... Pero esa rock... Bueno, ese cartón-piedra... Yo creo que es cartón-piedra. Pero... ¡Ah, mira la vela! ¡Qué fake, tío! Yo pensaba... Pensaba que era una vela de verdad. Me siento engañado, tío. A ver, tened en cuenta que es un castillo medieval. O sea, tampoco sería tan extraño que fuese una pared... Bueno, nada. Sí, da igual. Bueno, ya se están colocando, ya se están concentrando. Son tres pantallas, lo dijeron en stream oficial, vale. Pues eso, o sea, pero es que... Pues vaya pantallaca, tío. Eso debe... Uf, uf, lo que debe costar. Los castillos medievales hoy en día tienen más estricidad que tu casa. Sí, sí, sí. Hombre, pero algo conservan y muchos están reconstruidos. España es uno de los países del mundo con más castillos. El reino de Castilla... Hacía honor a su nombre. No... Y que no metieron campañas. Demasiado ya que son gratis. Bueno, he venido el... El arte de la guerra, ¿no? No son pantallas de TV. Busca bien. Pero, vamos a ver, decidme, marruncho. Yo me fío de lo que me digáis. Bueno, es verdad. Metí un misiones del arte de la guerra que son como unos tutoriales. Unos retos, mejor dicho. Bueno, pues qué envidia. Sí, sí. Hay gente que tiene... En vez de una mansión, tiene un castillo. Bueno, si se lo pueden permitir. Donde más castillos hay en Europa, en España, y más aún en Jaén. Ostras, pero no sabía ese dato. Hombre, los castillos son un edificio militar. Y Jaén, pues... Se difundó una frontera, ¿no? Varios siglos. Pues, normal. Normal, el tema de los castillos. Gracias por la info. Bueno, bueno, vamos a ver. Estoy pendiente de... Todavía no están ni en la sala. Están apuntando cositas. Y vamos a ver. Las pantallas con píxeles gigantes se usan sobre todo para la publicidad. Vale, vale, vale. Sí, vale. Entonces, una pantalla como las que hay en Times Square. Aún así, debe ser caro, ¿no? Vaya chepa, tío. Dejad ya. ¿Quién te ha dicho eso? Pensaba... Bueno, una cosa que no ha dicho... Pensaba que era el mayor Richard Winters. No son del agrado del público. Voy a poner modemotes al final, ¿eh? Pero, tío. Son velas falsas. Me siento engañado, tío. Me siento... Dar el pego, ¿eh? A cierta distancia. Oye, pues unas velas en el chino no son baratas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es llena de cera todo, en fin. Los que viven en castillos normalmente viven en una parte, la otra alquilan para que la puedan visitar. Y así es como viven de bien. Yo conozco el dueño de un castillo que se lo expropiaron, ¿eh? Son caras, pero no tanto para el mismo hecho de que los pis se le pueden ser grandes y no diminutos como en la televisión. Vale, vale. ¿Te imaginas que están fingiendo que apuntan cosas para posturear? Podría ser. Podría ser. Para asustar, ¿no? Exacto. ¿Tan mal están los males, no? Están peor que eso. Son ocupas... También me acuerdo de... Hay un caso en España. Hay un término que se llama usucapión. Que es que cuando tú vives en un sitio durante mucho tiempo, aunque no sea tuyo, y nadie te lo reclama, te lo quedas. Y creo que había el caso de un castillo navarro. Ahí, pequeñito. Que se metieron a unos ocupas. Estuvieron no sé cuántos años. Y ahora ya recurrieron a este término legal. Y se lo quedaron. Si ponéis eso, si ponéis ocupas, castillo, navarra, os sale la noticia. Así que ya sabéis. La clave es que no te lo pidan. Que el dueño lo tengáis olvidado, no te lo exija. Y si no te lo exige vía judicial, y pasan 20 años, te lo puedes quedar. Sí, son 20 años así, exacto. Claro, 15 años, sí. Y sobre todo que no te lo reclamen. Tiene que ser una casa del pueblo, que lo tenga... Que haya heredado un tipo que no vaya a ser casa del pueblo en su vida, y pasen 20 años. Es como capturó el lugar sagrado, más o menos. Oye, pero ¿cuántas cosas están apuntando? Me imagino que le están dando como 5 minutos para apuntarse todo. Y luego entre partida y partida no va a haber tanto tiempo. ¿Tenemos portada? El futuro no ha sido muy rápido todo, ¿no? Partida, 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 partida. Sí. Tenemos portada, en dos horas exactas tenemos portada en Twitch en España. Que... Que a ver cómo es de locura. El otro día fueron 4.000, 2.000... De todas formas, estamos 300. Esto es prácticamente el récord del canal. Daros las gracias a todos y cada uno por... Por estar aquí, por elegir este canal. Y... Que ya sabéis que también hay otros. Y bueno, me hace mucha ilusión y... Que nos estéis acompañando. Estaré haciendo un examen. Estaré haciendo un examen. Mayor me volvió a escribir Angélica diciendo que a ver si podíamos ver en el streaming un nuevo test que ha hecho. Y esta vez era de eSport. Era de... No, lo vi por encima. Eran preguntas de... ¿Quién ha ganado más partidas? ¿O quién ha ganado más torneos? Y te salía Viper, Visti y toda esta gente. Tenemos muchos nuevos seguidores. Por ejemplo, vamos a Surkasta hace 10 minutos. Extramotiv hace 18. Paulini hace 21. Poladragón. Hace 24. Dobby March. O sea, tenemos... Si se nota... No tanto en Shub, pero sí en muchos seguidores estos días. ¿Qué apuntaban los jugadores? No tengo ni idea, tío. Molaría ahí una cámara en... Como en el baloncesto cuando dan las charlas. Pues hay una cámara encima del libreta. Hombre, yo me apuntaría una enciclopedia entera, ¿no? Bueno, señores. Sí, esto ya empieza. Esto ya empieza. Vamos a ver. Tenemos, tenemos Tibis. Otomanos. Mongoles. Y mongoles. Los mongoles son más previsibles, pero otomanos es curioso. Sí, pero los otomanos ahora con los nuevos cambios tienen un buen feudal. Sacan muchas unidades gratis. Y el mapa es... Le digo, Chris, muchas gracias. El mapa es pre-Gorge. Gorge. Jorge, el mapa es Jorge, que es un mapa muy abierto y va a ver intensidad desde el minuto 1. Entonces, bueno, los mongoles ya sabemos que son buenos desde el minuto 1. Presionando y vamos a ver qué tal estos otomanos. Sí, bueno, curiosamente yo creo que uno de los match-ups menos buenos para los otomanos serían mongoles. Y aún así creo que los buenos. Vale, vamos a ver. Están a punto de empezar. Los otomanos son demasiado fuertes. Luego vimos las estadísticas y creo que tenían un porcentaje de victoria bueno en este torneo. En torno a un 60% o algo así. Pero nada del otro mundo. Los que tenían un porcentaje bestial de victorias y muchas partidas jugadas eran los chinos. Eran los que estaban más rotos, por así decirlo. Sí, pero yo creo que eso es un poco engañoso, ¿no? Porque los chinos se pillan siempre en agua. Claro. O casi siempre. Entonces, bueno, otomanos que se está pillando en tierra y está dando buenos resultados. Sobre todo en esos pulses en feudal con el meter que está rotísimo. Los malos son los malíes. A ver, los malíes tienen un 0% de victorias. Pero porque se han usado literalmente en dos partidas. Vale, ya están en juego. Lo vamos a poder ver enseguida. Voy a poner marcados. Hay siete victorias, nueve derrotas en el torneo. No van tan bien. Bueno, señores, al mejor de cinco, ¿eh? Al mejor de cinco es muy importante empezar ganando. Y a ver si consigo poner... Apuestas, pensan. Apuestas. Vamos, vamos, vamos. Venga, estoy cargando la partida. Mientras cargo la partida vamos a poner apuestas. Y vamos a silenciar el chat o el oficial. Vale, 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 vale. Iniciamos predicción. Visti Marinelor. Muy buenas, Uriel, bienvenido. Vamos allá. Vamos allá. Aquí vemos... Vemos el azul. Vemos que en este caso es Visti. No, voy a intentar invertir. A ver si no se buguea. Bueno, Visti con un spot de lujo. Sí, el oro. Oro y madera. Perfecto. El sí que tiene el lobo un poquito expuesto y le puede hacer daño. ¿Vale? Pero bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el otomano, que en este caso es Marinelor. El oro un pelín lejos, pero en un lateral. Podría ser peor. Podría estar en el frente. Y la piedra atrás. Medianamente atrás le viene bien, ¿no? Porque va a necesitar piedra. Para las escuelas militares y también para el centro urbano. Si al final se decide a sacar uno. Sí, pero también está bien. Porque si te fijas, el rango del centro urbano llega justo a la madera. Así que las unidades de Visti no van a poder pasar en el de un lado a otro, ¿no? Está bien. Un saludo Leja y Akuma. Un gran saludo a ambos. Muchas gracias por los follows. Y por seguir YouTube. Bueno, vamos a ver. Ya empieza sacando Lancero. Vamos a ver si está en el cuarto parte de Visti y tiene toda la pinta de que escuelas militares está para Marinelor. Vamos a ver el duelo de piqueros en primera edad. Los de los mongoles no son gratis, pero casi. Exacto. Porque se paga con piedra. El segundo lancero se paga con piedra que sostiene gratis con el lobo. Así que, bueno. Son dos civilizaciones en este sentido parecidas, ¿no? De, oye, de recibir cosas gratis. Sí. En fin. Y muy interesante aquí el cuartel por parte de Marinelor. Porque con solamente la escuela militar, sí que es verdad que sacas piedra gratis. Pero tardan un minuto cada uno. Así que no te da para parar el tower rush solo con la escuela militar. Necesitas un cuartel. Efectivamente. Lo vemos aquí. Y sigue sacando anceros. Va a haber mucha pelea de lanceros contra lanceros, ¿eh? Sí. El mongol también tiene un poquito la ventaja del Khan, ¿no? Que oye, que en cierto momento le puede dar esta flecha de velocidad para alcanzar al enemigo o para huir de él. Y bueno, vamos a ver si consigue colocar una torre. Creo que va a querer colocar la torre en el oro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, entre los dos oros y Marinelor no ha ido todavía ese oro. Así que se podría ir al oro grande del norte. Aunque está bastante más expuesto. Tampoco... No ha explorado mucho. O sea, ¿has visto? Ahora está terminando de explorar la base. Pero Marinelor... No sé si es que lo ve o lo intuye. Quizás esté viendo el águila. Y... Bueno, vamos a ver. Está dando una vuelta. ¡Ojo! Va a presionar el lobo, ¿eh? Creo que... Creo que ha visto el lobo. Ha visto el lobo y lo va a presionar. Con los lanceros. Yo creo que aquí puede salir ganando más el Marinelor, ¿no? O... O prefiere... ¿Qué prefieres? Creo que Marinelor tiene que dar cuenta... Ojo, ha puesto un campamento minero justo donde está la torre. Esto es un error. Bastante grande, además. Tiene que darse cuenta de que hay una torre. Ha ido. Ahora lo ve, quiere ir... Inmediatamente. Cancelarlo e irse a otro sitio. Y mucho cuidado porque como lo golpee... Uy... ¿Se ha llevado el bonos? No, no se lo he llevado. De milagro. Por los pelos. Pierde un lancero. De acuerdo. Y bueno, Marinelor dice... Sí, vale. Ponme la torre, pero... Yo voy por tu gobo. Sí. Estamos con Donato, señores. Hola, hola, hola. Me presento a Donato. Pongo por aquí tu canal. Para los que no te conocen. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver porque esto... Va a caer, eh. Son 150 de madera. Hay cuatro lanceros. Y no está saliendo ninguno más. Estos son muy malas noticias para Visti, ¿no? Sí. Aunque bueno... También están viendo una segunda torre en la madera. Que va a ser muy molesta porque no hay muchas más maderas accesibles, ¿no? Exacto. Están aquí intercambiando. Visti está cediendo... Bueno, ahora los va a pelear. Ahora aparece 6 contra 6. Creo que puede pelearlo bien. Necesita a mí crear esto muy bien Marinelor. Encima viene el camp para ayudar a Visti. Visti al final. No pierde el lobo. Y encima le ha colocado dos torres a Marinelor. ¡Uy! Le pillan. La segunda no la pilla. La segunda no la ha colocado todavía. Se la va a negar, parece, Marinelor. O lo va a intentar porque viene Visti también. Si no la cancela, ¿qué quiere subirla? Sí o sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Están en primera edad, eh. Os recuerdo que están en primera edad. No pueden sacar arqueros, no pueden sacar... Bueno, el mongol podría sacar jinetes, pero vamos. No va a sacar jinetes contra lanceros enemigos. Vamos a ver si lo termina de construir. No, lo cancela. Lo cancela y ha perdido... Ha perdido madera ahí. Ahí está subiendo ya Marinelor enseguida. ¡Ojo! El meter lo ha sacado de un envío de los otomanos, ¿no? Porque no lo... No lo puede sacar de otro sitio. Y este meter no solo mejora ahora mismo un 15% la velocidad de ataque, sino que le da un 15% de velocidad a las tropas. Creo que va a terminar... Va a querer terminar de quemar el ovo, ¿no? Sí. Y bueno, Visti lo quiere evitar. Se va para atrás con bastantes tropas, pero... Al mismo tiempo, quizá esto es un poco greedy, ¿no? Intenta poner otra torre más. Está perdiendo mucho tiempo con el saldeano. Y Marinelor viene con todo. Uh, se acerca Visti, peligroso. Uh, ¿ha habido un bug? ¡Le ha dado! ¡Vaya bug! Vamos a hacer un clip de esto, por favor. Que alguien haga un bug. De cómo el centro urbano ha disparado a un lancero que ya estaba muerto. Vaya bugazo. Vaya bugazo. Que alguien haga un clip, por favor. Bueno, el ovo que empieza ya a arder. Y la torre que yo creo que no va a subir, ¿eh? No le da tiempo. ¡Buf! ¡Buf! Vamos a ver... El ovo son 150 de madera. Se dice pronto. Llegan los refuerzos. Le queda 400 de vida. Está reparando. ¿Cómo se está reparando? Ah, no. Estoy seleccionando mal. Le quedan 50 de vida. 40 de vida. Tenía seleccionado una torre. 20 de vida. Se consume. Cae el ovo. Malas noticias. Y... Estaba haciendo la torre. Malísimas noticias para Visti. Malísimas noticias. Sin ovo. Sin torre. ¡Uff! Uff, al menos los dos están en segunda edad. Han matado bastantes lanceros aquí. Pero porque son de segunda contra el lancero de primera. Ahora justo lo mejora Marildor. Y parece que quiere pelear. Quiere pelear. Pero no puede tirar la flecha de velocidad. No la tiene cargada. ¡Uff! Bueno, bueno. Para quien haya apostado por Marildor. De momento puede estar... Puede respirar tranquilo. Pero bueno. Ya sabéis que puede pasar cualquier cosa. Marildor metiendo encima carretilla. Metiendo una galería. Metiendo una herrería. Para que... Ya sabéis que las herrerías de los... Bueno, primero. Los otomanos tienen todos los edificios militares más baratos. Y la herrería de los otomanos... Aumenta la velocidad de producción de los edificios militares. O sea que... Va a poder sacar tropas más rápido. Incluso tropas... De las escuelas militares más rápido. Y vamos a ver si... Bueno, es que el Mongol necesita un ovo para... Ya ha reconstruido el ovo. Necesita sacar unidades urgentemente. Urgentemente. Parece Vistia que esté sacando mucha madera. Quizás que irá a ir al segundo centro urbano. Y le va a romper la torre. A fuerza bruta con... Con los pijeros que le sobraban un poco de... Antes. Metió a pilleras, pero claro. Sí, bueno. Dos lanceros... Dos lanceros... No es el mejor tradeo del mundo. Perder la torre por solo dos lanceros. Pero bueno. Quiere ir Vistia para dejar al líder. Ojo. A ver... Creo que... ¿Cuántos...? No. Está dando las vueltas. Otra escuela militar por parte de Marine Lord. Nueve... Diez lanceros. Con diez lanceros puede tirar esa torre de arriba. Sí, ¿no? Sí, probablemente. Pero bueno. También hay refuerzos de cerca. Están saliendo horqueros. No creo que pueda. Que la escuela militar está sacando cipayos. Que es lo que... Creo que es lo que mejor... Más rentable sale. Ojo, Vistia. Perdido un aldeano contra el jabalí. Oh. Esto es fallo grande, ¿eh? ¿Esto es fallo grande? Sí. Que ha tenido que traer... Cuatro aldeanos. Y no ha hecho casi nada. Maril de agresión. Vamos a ver la presión en el oro por parte de Vistia. Necesita recuperarse. Vamos a ver. Encerra, Maril de agresión. Y lleva roqueros. Cuidado. Sí. Lo va a llevar... ¡Uuuh! 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 El jabalí que... Disparó con el canal jabalí, ¿o qué? Sí. Vale. Encima las trupas de Maril de agresión al tener el merte son más rápidas. Oh, Dios mío. Esto va a ser una masacre. Sí, parece que todo esto se va al otro barrio. Se ha quedado el scout. Y tan mal. Pero bueno, 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 bueno. Lo que vuelvo a hacer con esto es ganar tiempo, ¿no? Está ya prácticamente subiendo a Castillo. Ambos tienen carretilla ya, pero fijaos, ¿no? Fijaos todo lo que tiene construido Maril Lord. Vistia apenas tiene un cuartel. Fíjate, un cuartel... Maril Lord tiene... Eh... Un cuartel, dos galerías, un establo, dos escuelas militares... Tres escuelas militares. ¡Qué locura, eh! Lo que pasa es que sí. Sí que es verdad que habéis visto esa tercera, pero... Muy... Con una economía, con una base muy, muy... Inferior, ¿no? Sí. A ver ahora cómo... Cómo me plantean, ¿no? Porque no tienen nada de militar. Literalmente nada. Maril Lord 27 de militar. Es bastante. Y a ver si le voy a sacar hombres de armas. Caballeros. Ahí viene un establo. Ay, que me muero bebiendo agua. Qué torpe soy. Bueno, tercera edad. Además... Oh, qué mal, eh. Qué mal porque muchos... Los aldeanos están depositando ahora... Tiene que colocar bien el refugio para que los aldeanos depositen el oro en el refugio. Sí. Y, bueno, va a perder la torre. Va a perder... Va a perder... Va a volver a perder el lobo, eh. Sí, no tiene edificio de producción. Tiene un cuartel ni un establo. ¡Mira la barra militar! ¡Es toda amarilla! ¡Es toda amarilla! 3.300 de army value contra 500 de army value. Esto... O sea... Sí, son hombres de armas, pero bueno. Es que solo tiene dos hombres de armas. Sí, no tienen mejoras tampoco de arreglilla por parte de Bistons. Necesita tiempo. Y Marilor no se lo va a dar. ¡Los rotomanos! ¡Los rotomanos! ¡Vuelven los rotomanos! No, hombre. Ha jugado muy bien Marilor. A Bistons... Del momento en el que perdió el lobo y le salió mal la torre en la madera... Ya lo tenía muy complicado. Y yo creo que... Bueno, Bistons no se rinde fácilmente. No, no se quiere rindir fácilmente. Pero necesita un milagro para poder remontar esto. Efectivamente. Además, la madera está muy descompensada. Mil trescientos de comida. Pero necesita edificios de producción. No tiene madera para sacarlos. Mmm... Complicado. Tiene que saber dónde presionar ahora mismo. O sea... Por la derecha hay un montón de tropas. No sé si lo ha visto. No es Marilor. Creo que no tiene scout, ¿no? Lo perdió. Bueno, ha pillado aquí el nuevo ovo. Y nada, se pone. No ha visto Marilor. Me parece que va por allá. Ha pillado a los aldeanos del jabalí. Es una pena que no haya pillado a los aldeanos que están en la derecha del mapa. Porque son trece y los tiene cerquísimas. Pero bueno. Pero Marilor sin miedo, ¿eh? Ariete y para adelante. Sí, tiene que aprovechar. No puede esperar más tiempo. No puede darle tiempo al otomano. Al mongol para que se recupere. Es para que haga un ejército de hombre de armas. O de caballería pesada. Había el tiburón Marilor. Que huele la sangre y no va a bajar los brazos. Exacto, exacto. Le dieron animal a elegir para el estandarte. Y eligió el tiburón. Visti fue más clásico. Elegió un león. Y bueno, aquí van a caer cinco aldeanos, ¿eh? Poca broma. Están muy igualados. Pues se van a poner casi diez aldeanos por encima en Marilor. A ver de la leche. Pero pinta muy feo para Visti. Le va a volver a tirar el lobo. Visti necesitaría entrar, raidear todo. Lo tiene muy complicado. Quiero ver. Necesita varios rolos de Marilor. No uno, sino varios. Mira, lo que ha pedido Marilor fue el meter. Y la... Añade, aumenta el límite de escuelas militares que se pueden construir en uno. Esos son los envíos del consejo imperial que ha pedido. Encima pierde el cuartel, ¿eh? ¿Van a salir los hombres de armas? Creo que no salen. Vamos a ver... Vamos a ver el aliente. No, no salen. Terrible. No salen y le habría venido muy bien. Porque, ojo. Quizás con eso podría haber peleado. Sin esos dos hombres de armas no puede pelear. Y se tiene que ir atrás. Y Marilor va a Castillos. Pues lo hace muy bien. O sea, si se va a Castillos... Es que ahora mismo el problema es que, oye... No puede con... Bueno, a los caballeros más o menos puede contrarrestarlos con los lanceros. Pero esos hombres de armas que ya están empezando a ser un pequeño grupito... No puede contrarrestarlos con nada. Entonces, si sube a Castillos puede sacar valles cerros. Y ya sí que sería GG para Visti. Efectivamente. A B Marilor subiendo con la... ¿Cómo se llama? Armería imperial Meme. De Meme. Creo que fue el conquistador de... De Constantinopla. Bueno, esto es una maravilla. A mí me recuerda, a mí me recuerda al jugador del Vettia. Meme Aurelio. Aprende. Hecho fanpies. Aprende su historia. Todo con Pilsen. Bueno, aquí abajo pilló algo. Vamos a ver. Aquí abajo había una unidad. Uh, le escauteó todos estos aldeanos que tiene aquí. Y Marilor tiene mucha información ahora. Vamos a ver qué hace con ella. Se está intentando defender, ¿no? Pero... Ha pillado a los aldeanos de arriba, Marilor, ¿eh? Ojo. Pero bueno, ya de refuerzo rápido. Voy a cambiar el marcador de sitio, como me lo estáis pidiendo. Disculpad. Ahora ha visto esta de izquierda, Marilor a la derecha, como debería ser. Bueno, y Vistia, el de... Saca Salmo Centro Urbano. Saca Doble Monje. Ojo. Ojo que no está muerto. Ojo que... No está muerto estaba de parranda, ¿no? Yo tenía un pequeño problema técnico con los cascos. Ya estoy de nuevo aquí al 100%. Le ha dejado respirar mucho, Vistia. Creo que le ha dejado respirar demasiado. Lo único... El único daño que le hizo fueron el segundo ovo y cinco aldeanos. Creo que podría haberle hecho mucho más daño. Y están cayendo aldeanos de Marilor. De perdón, de... Sí, de Marilor. Han caído como moscas. Ojo, 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 ojo. Y las torres. Como tiene estas torres, van a caer 10 aldeanos de Marilor. Y se va a poner por encima. Y Marilor, de momento, necesita Ballesteros. No tiene ni un solo Ballesteros. A ver, consiguen escapar... Algunos. ¡Ojo, ojo! En un minuto cómo ha cambiado el panorama, ¿eh? Sí, y te digo por qué. Dime, dime. Porque Marilor sigue con las escuelas militares puestas en los sipayos. Tendría que cambiarlas a Ballesteros. Es lo que necesita ahora mismo contra hombres de armas, contra caballeros. Ballesteros, el pitón. Bueno, de todas formas, ha conseguido acorralar a los hombres de armas. Se ha acabado con ellos. Los caballeros mongoles sí que siguen dando, molestando. Y bueno, vamos a ver. Sí, pero aquí Visti en su salsa, ¿eh? Con un pequeño grupito de caballeros, dando vueltas por aquí y para allá. Recuperándose a pasos agilantados en economía. Doble centro urbano. Y ya tiene varias religios. Ojo, ojo, ojo. Aquí vemos al monje. Vemos que ha cogido una reliquia. Supuestamente, el valor del ejército de Marilor es el doble. Pero lo dicho, no es la composición idónea. Sí, porque tiene alqueros, tiene esos jinetes que no son especialmente útiles ahora mismo. Son más residuos, ¿no? De lo que pasa en fútbol. Justo odiando la reliquia Visti. Quiere tomarlas. Ojo, aquí vamos a ver. Lo que pasa es que aquí llega tarde. Aquí es donde debería haber raideado hace un millón de años. Y lo ve venir Visti y se va sin ningún tipo de problema, ¿no? Efectivamente. Igualadísimo en economía. De hecho, vamos a ver. Visti tiene una mejora más de economía. O sea, y tiene un par de danos más. Visti, el mongol, ahora está por encima en economía. En militar sobre el papel es más fuerte Marilor. Pero, vamos a ver. En cuanto haya una pelea. Y cómo continúa raideando. Ojo, gulululú. Gulululú. Se ha cerrado. Se ha cerrado. Uy, se ha escapado. Ha intentado hacer lo que le hicieron a Lucifrón. Con los aldeanos. Rodeas a los caballos y no los dejas salir. Acaba de pedir Marilor el siguiente punto del Consejo Imperial. Va a sacar caballeros de la escuela militar. Ha desbloqueado los caballeros, ¿no? Sí, que los ganizaron. Bueno, pero sigue sacando... Sigue sacando... Vale, ha cambiado. Vale. Tienen que salir los últimos ballesteros. Y ahora saldrán caballeros. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque aunque sí, aunque ahora mismo Visti está mejor económicamente, etcétera, etcétera. Si se alarga la partida, creo que el favorito sería el otomano, ¿no? Probablemente. Bueno, le ha roto el monasterio. Qué molesto, Marilor. Ha construido otro monasterio. Realmente tiene tres reliquias. Tiene que construir un segundo monasterio sí o sí. Mola. Quiero ver gran bombardas. Quiero ver gran bombardas. Que no la hemos visto en todo el torneo. No puedo hacer un torneo sin ver una. El que sea. ¡Una! Qué mejor que en unas semifinales. Efectivamente. 82 de población militar frente a 17. Se rinde, Visti. ¡Oh! Se rinde, ¿no? Es que esa diferencia militar... Fijaos, ¿no? Ya había algunos ballesteros. Ya estos 6, 7, 8, 9, 10 ballesteros ya te hacen un counter tremendo a los hombres de armas. Y, bueno, vamos a ver la retransmisión oficial. Bueno, casi remonta Visti, ¿eh? Casi remonta. El ojo es impecable, realmente. Sobre todo en sus últimos 5 o 10 minutos. Porque estaba muy por detrás y no le daba la vuelta y mirad, pero... Le llega a dar Marilor 2 o 3 minutos más y ojo. Exacto. Pues Marilor 1. Visti 0. Paneemos las apuestas. ¿Cómo estaban las apuestas? Estaban un 56% a favor de Visti. Que lo he escrito mal, por cierto. En vez de Visti he puesto Visti. Y nada. Tiene textil marino y yo creo que ninguno hizo textil aquí. Siguen haciéndole examen. Vamos a ver. Apuntando cositas. Apuntando cositas. ¡Ojo! Había 250.000 pincetas en juego, ¿eh? A ver si batimos el récord hoy de una apuesta. Y bueno, vuelve a aparecer por ahí en EVA. Ya sabéis que EVA es patrocinador oficial del canal. El primer patrocinador que tenemos. Y a través de ese enlace podéis comprar juegos baratos. Y... Igualmente de baratos que si... Lo compráis directamente de la página oficial. Y a cambio, pues apoyáis al canal. El canal se lleva un pequeño porcentaje. ¿Cuál es el siguiente mapa? Lo... ¿El siguiente será un mapa de... De Lucifrón? ¿Puede que sea así, Donato? ¿De Lucifrón no, creo? ¿De Lucifrón no? ¿De Visti? Puede ser de Visti o puede ser de Malinor. Visti elige. De los cuatro que quedan, los que hay más le guste. Me imagino que elegirá uno suyo. Bueno, aunque el que eligió de Agua a Marilor. A lo mejor también le gusta. Y necesita ganar, ¿eh? Necesita ganar. Porque si no, el 2-0 ya es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, Marilor que ha ido de menos a más totalmente. El primer día perdió contra Magic. El segundo estuvo a punto de quedar eliminado contra Guam. Y ya en semifinal. En cuartos de final, mejor dicho. Le ganó contundente a Pupipu. Y ahora la primera partida muy bien Marilor. Otra vez. Marilor de Visti. Ahí sí sale Lucifrón. Lucifrón, Haan. A ver qué comentar. Se siente muy bien. Los dos grupos son difíciles. Pero le gustan su grupo y sus oportunidades. Dice que con llegar al mejor de cinco, ya estaba contento. Vale. El evento ha sido muy bueno. Muy divertido. Muy divertido. Dice que tiene experiencia de torneos físicos. Porque ha estado compitiendo mucho tiempo con StarCraft, etc. Dice que con todo lo que ha practicado, crees que debe hacerlo realmente bien. Porque no han tenido tanta práctica. Específicamente, quiero jugar contra el Viper. Me golpeó en el juego de chess game antes y estoy nervioso. Quiere jugar contra el Viper porque le ganó en un juego de ajedrez y está enfadado con él. Y además porque cree que no ha practicado mucho de hecho con Paisy. Ojo. Cuatro. Bueno, pues viste, viste. Tienes que ponerte las pilas que vas perdiendo. Vamos a ver si lo hace. Yo me voy a apuntar a Vivi Lordes en un papel, sí. Pero esta gente se tiene que saber de memoria. A lo mejor consultarlo, puede ser. No está mal. Dice Neely que viste y va a ir a por Mediterráneo. Acabo de leer que viste y denunció que Marine Lordes le ganó con Mahab. Aquí lo bueno es eso. Que ninguno está haciendo trampas. Marine Lordes tiene una camiseta de su equipo. De Easy y Sports. Las velas, las velas. Las velas falsas, yo ya no creo nada. ¡Ojo! ¡Rush! Esto es un mapa de agua. Contrabásidad. Esto es un mapa de agua segurísimo. De interráneo, creo que lo he visto. Vamos a ver. ¿O así es en el Mediterráneo? Vamos a ver. Dicen que ha basado en meta. Y que están dominando mucho. No soy de esa opinión, pero bueno. Si no hubieran baneado injustamente, dice Jerrico, había rasería en el torneo. Si no lo hubiesen baneado, no podría haber ido Jerrico, porque no le daban la visa. Al jugador ruso que se clasificó, Winchester, en el Age of Empires 2, no ha podido venir. Quizás si, bueno, nunca se sabe. Capoche fue eliminado, no recuerdo, fue a mitad de torneo Capoche, pero peleó muy muy bien. O sea, no cayó contundente, peleó muy bien todas las partidas. Fue en tercera ronda de la fase de rubos. La fase de rubos era en tercera ronda, o sea, la última. Después ya venían los cuartos de final y perdido contra el Bino, no me equivoco. Jugador coreano, fortísimo. Fuerte. Vale, pues esto empieza. Dame un segundito. El público aplaude, ¿eh? Si escuchan los aplausos del público, voy a silenciar eso. Voy a silenciar y nada, vamos a comenzar. Ah, bueno, es este mapa. ¿Dónde el wey? Eso me encuadra más. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver, señores. Yo espero que gane ahora a Vistie, ¿eh? Que se vaya equilibrando, que sea un largo. Digo, que no sea un 3-0, hombre. Sí, está bien. Bueno, y aquí tenemos, de azul tenemos a Vistie, abajo, con Rush. Ya está, bueno, pues tomando madera, etcétera, etcétera, haciendo el puerto. Arriba tenemos con abasidas a Marilor, que también está haciendo el puerto. Lo pasa un pelín más en el interior. ¿En qué minuto vas tú, para más o menos coordinarnos? Estoy alcanzando el directo. 1-30 voy exactamente. Yo también, perfecto. Perfecto, sincronizado, sin ningún tipo de problema. Vale, pues nada, aquí vemos la exploración, el Rush, que en este caso es Vistie, pues, oye, tiene que intentar, no le viene mal, pues, intentar pillar ciervos, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo es poder pasar sin necesidad de tener que minar nada de oro. Veremos si lo consigue. Sí, bueno, de hecho ya tiene 240 de oro, así que... No sé cómo han conseguido tanto oro. Supongo que... Sí, los dos pates de ciervos. 70 y 70. Ah, mira, aquí vemos qué velocidad, tío. Uno por aquí y otro por aquí. Qué velocidad, sí, sí, sí. Bueno, y sigue reuniendo muchas ovejas. Y está pescando... Uy, parece que es pez de costa, no, pero es pez de aguas profundas, que son los que realmente salen rentables. Segundo muelle para la basida. Sí, probablemente la basida vaya a tres muelles. Antes hemos visto que Lucifrón prácticamente perdía el mapa por tener dos muelles. El tercero que no ha subido en... Por un segundo. Desde el que van construyendo. Y ahora Marilor, al ser a basida, pues tiene más baratos. Pues hagan más. Ojo, nos dicen aquí por el pinganillo Carlos Pimi. 26.000 personas viendo... ¡Ujo! Viendo esto... Bestiar, eh. Creo que llegó ayer a la final de Age of Empires 2 a 30.000 personas. En el streaming oficial. Ostras, molaría superarlo hoy. Creo que va a estar muy guarado en cualquier caso. Me alegra, me alegra mucho... Ver que... No, es que Age of Empires 4 no lo juega nadie. Y todo el mundo juega 2. Es un juego muerto. Que va, que va. Está como mínimo tan vivo como Age of Empires 2. Como mínimo o más. Porque... Tiene mayor proyección, yo creo. Hombre... En Age of Empires 2... Me alegra que terminó muy mal, pero ahora está muy bien. Y agradeciendo. Age of Empires 2 ahora lo que van a hacer es... Traer las civilizaciones del 1 al 2. Traer los romanos, traer los... Los mesopodos... Bueno, no sé pronunciarlo. Los egipcios. Mesopotámicos, ¿no? ¿Cómo se diría? Algo así, sí. Que a ver, está bien. Me parece una idea original, pero tampoco me parece la idea más atractiva. No me parece tan atractivo como, yo que sé, como traer ahora unos japoneses... O unos vikingos totalmente... Súper únicos. Que es lo que... O un imperio bizantino súper único. Que es lo que puede hacer... Age of Empires 4, ¿no? Hititas, babilonios... Vale, vale, vale. Eso, las ovejas ahora no dan oro. Es lo que ha cambiado. Las ovejas no dan oro. Y los lobos no te persiguen hasta el infinito. Te persiguen un poquito como el jabalí. Bueno, Marilor, tres puertos. No sé si va a querer sacar un cuarto, porque ya tiene diez barcos. Y recordemos que hay tres barcos en cada puerto, así que no se habrían todos. Exacto, y fijaos que el rush va a pasar ya y va a estar bajo agresión del rush, Marilor, un minuto y medio. Vamos a ver cuántos barcos... Dos. Parece que va a transformar dos barcos pesqueros en galeras. ¿Cuánto tarda esta transformación? Quiero verlo. Vamos a volver... Ostras, mira, 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 el jabalí. Oye, esto es muy injusto. ¿Dónde está el jabalí? El jabalí en la base de Marilor. Marilor ha tenido que hacer otro componente minero, porque... Viste, le estaba teniendo el jabalí y su oro. Oh, Dios mío. Y de hecho, no sé si el logro con este, ¿eh? Uy, sí, no está rango. Menos mal, menos mal. Ah, se lo llevó aquí. Ostras. Qué inteligente, qué pena, qué pena. Estaba mirando... Ya no sé lo que iba a mirar. Sí, bueno, ¿cuánto tardaba en transformarse uno de estos barcos? Ya se han transformado dos, ya se han transformado tres en barcos de ataque, en galeras... En el de A9 de Visti, que está yendo de paseo por allí. No sé cuál es el plan. Vuelve a intentar Visti lo del jabalí, pero no, no funciona. No. Pero vamos, eh... Buah, tío. Habría molado. Ponemos el modo caster de nuevo. Ojo, el cuarto puesto de Marildon, que parece que va a subir. Si Visti no se da cuenta, y de momento no se está dando cuenta. Ojo, ojo Visti, que va con un aldeano. ¿A dónde? No lo sé. Pero tiene un aldeano por aquí arriba. No, no se le pretende. ¿Una torre? ¿Negarle el oro? Si le niega el oro, no puede hacer muchos barcos militares. Las surcas... Bueno, bueno, no. ¿Cuál es lo que más oro cuesta? Los barcos exclusivos es lo que más oro cuesta. Sí. Ya cada vez más a Marildon, de edad. Tres barcos en cola. Dos urcas... Bueno, bajla, ¿se llaman? Una cadera. Dos. Al final nada, la aldeana está dando vueltas por aquí sin ningún rumbo. Lleva un rato dando vueltas, no se lo pretende. Se arriesga a perder el scout Visti. Si Marildon se da la vuelta con su scout, lo mata. Sí, porque se da un flechazo. Ahí está. No. Lo ha cancelado. Lo ha cancelado el auto. Tiene... Bueno, ahora el de Visti tiene un pelín más de vida. Y vamos a ver el agua, ¿eh? Vamos allá. Empiezan las pilias, de verdad. Cinco barcos por parte de Visti. Ahí está, se muere. El demo y vienen más. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Un demo! ¡Se come Marildon! ¡Un demo! ¡Se come Marildon! ¡El otro demo! ¡Gigi! Y se acabó el GG. ¡Hala! ¡Hala siguiente! Le han destrozado los dos demos. Yo creo que ha visto eso y ha tirado el GG. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Partida hiper rápida, pero me gusta porque se pone 1-1. Y os quiero poner ahora mismo la retransmisión oficial. ¡Uf! ¡Uf! Vale, esto sí lo tenían bien entrenado. Los russ, oye, los russ bestiales en el agua, ¿eh? Han ganado las dos partidas de agua hoy, en el mismo mapa, contra la misma civilización. No, antes era Zona Imperio. Ahora era así, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues... A mismas civilizaciones, o sea, el mismo mapa. Bien, bien, bien. Ha tirado el agua y se pierde el agua, dice... Ha perdido. Ahora siguiente. Vale, elijo el resultado. Marine Lord, de nuevo, que tenía un... No, ahora tenía Visti, perdón. Ha ganado Visti con un 56% de apuestas a favor de él. Ha ganado... Casi, casi le pago al que no era, ¿eh? Casi pago al que no era, que se me... Vamos, se me revienta el chat. Voy a por una bebida. Donato, vengo en 30 segundos. No, 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 no. Pero bueno, que ahora Marine Lord sigue teniendo Rush disponible. Y en algún momento probablemente veamos otro mapa de agua, como Mediterráneo, o Cuatro Lagos. También podemos ver Brave. El mapa este tan abierto, más abierto a Mucarabia. Y veremos. Ahora le tengo a Marine Lord decidir. Voy a decir una cosa de muy gordo, pero ¿no hay un chocolate Preir o algo así? A ver si hay... Sí, sí, sí. A ver si alguien en el chat me lo confirma. ¿Cómo que no sirve para nada? ¿Mayor? ¿Tú malgástalas? ¿Tú malgástalas? ¿Tú malgástalas? Para entrar en un torneo, en un Free For All o algo. Y hayan malgastado las pincetas. Te vas a acordar, te vas a acordar. O quieras ser un miembro VIP. Te vas a acordar. ¿Cómo tiene tantos mapas baneados? Porque así ya funciona el torneo. Se banea, se escoge, se banea, se escoge. Algo así. Los filtros están hoy desactivados, ¿no? No me pongáis el filtro de rata. Oye, que es un día muy importante. Es el día más importante de toda la historia de Age of Empires 4. ¿Y qué tenemos? Sacro Imperio. Rush. Rush. Ahora coge Rush. Sacro Imperio. Podría ser Mediterráneo. Podría ser Javi, bienvenido. Bienvenidos a todos los nuevos followers. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. ¿Ya no puedes poner VIP por puntos? Sí se puede, sí se puede, Michel. Lo confirmó Twitch. El problema es que el chaval, no es que tuviera VIP. Es que el chaval ese tenía VIP. Tenía Play. Tenía, no puedes poner nada de valor monetario. No puedes poner una Playstation, no puedes poner un, esas cosas. Pero VIP y sub, sí. Lo confirmó Twitch hace poco. Lo voy a poner, por un millón. Un millón todo el 2023 VIP. Un millón, eh. Un millón, un millón. Bueno. Ya ha empezado. Dame un segundito. Vamos a poner apuestas. Y aplauso, eh. Se escuchan, se escuchan los aplausos. No sé con quién va el público. Yo supongo que con Beastie. Porque nadie va con... Nadie... O sí, con Mista. Pero entre estos dos, con Beastie, porque nadie va con ningún francés nunca. A mí me caen bien, hombre. Vamos a ver, un segundo. Un segundo. Marilor, los errores, partidas. No son tan malos los franceses. El problema es que en Europa se... Como son vecinos de todo el mundo, pues... Se llevan mal todo el mundo con ellos. Sí, sub. Es curioso lo de la sub, pero dijeron que sí. Yo soy neutral. Yo soy neutral aquí. Y bueno, señores, vamos. Ya están puestas las apuestas. Vamos a poner modo caster. Chavales, el minimapa, ¿eh? Fijaos el minimapa exclusivo. Ni en la retransmisión oficial. Tienen este pedazo de minimapa. Mapa cuatro lagos. Voy a... No, voy a dejar... Voy a dejar esto así. Que Marilor está en la izquierda. Voy a dejar que esté en la izquierda. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de estas civilizaciones? Pues me sorprende. Que hay de Villamarilor Rus. Porque aún queda mediterráneo. Y estando Rus tan fuerte como estamos viendo. No va a estar disponible. A lo mejor tiene otros planes para mediterráneo. Lo bueno de este mapa es eso, ¿no? Es que no es relativamente raro. No es extraño que a lo mejor te revienten un puerto. O el único puerto que tienes en el lago. Y lo bueno es que los pesqueros Rus, a diferencia del resto de pesqueros, siguen funcionando en ese caso. Aunque lo que yo creo, a este nivel ya es más raro. Ver que se revienten un puerto, ¿no? Porque, bueno. Ya vemos a Visti empalizando. Exacto. Y bueno, a ver que... Que nos depara esta tercera partida. 1-1. Marilor contra Visti. Visti contra Marilor. Y punto clave, ¿eh? Porque Villana está... Es ecológico, ya tiene que ganar las otras dos. A ver, está al revés el marcador. Voy a poner el marcador. Ahora sí que está al revés. Hay un bug, se ponen las letras al revés. Venga. Azul a la izquierda. A la derecha los amarillos. El problema es que en el mapa están colocados al revés. Pero ahí no puedo hacer... No puedo hacer milagros. Oye, capilla de aquí es grande. ¿Dónde crees que la vas a poner? ¿Entre las dos maderas? ¿O entre vallas y madera? Interesante. Yo creo que entran las dos maderas, ¿no? Sí. Sí, yo también. El alimento lo pilla de la caza. Y no es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio. No, es buen sitio porque además entre más va... Quieres pillar por lo menos dos lagos. Ya está en ello, ¿viste? Y de hecho, está poniendo el muelle en el lago de arriba. Y bueno, las vallas, pues... No es tan importante. Se ha bugueado Marilor. El nuevo sistema de gasteo es muy bonito. Tiene cosas muy buenas, pero tiene algunas cosas regular. Como que se ha bugueado los nombres de los jugadores. Pero bueno, amarillo Marilor, azul Visti. ¿Y las apuestas son? ¿Sí? ¿En el lago de la izquierda del todo? No sé si lo ha hecho apuesta Marilor o no, pero ha puesto. Dos ciervos en la costa. Y ahí no podría poner el muelle, ¿viste? ¡Oh! Claro, lo ha matado. ¡Ostras! Esto sería de un genio, ¿eh? Ya sabéis. Sí, fue en 2002. ¡Predator! Muchas gracias por los tres mesazos, señor. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues sí, ya sabéis que no se puede construir donde hay un cadáver. No es como en Age of Empires 3. Tú podías construir encima de un cadáver y desaparecía el cadáver, ¿no? En Age of Empires 2 ya no lo recuerdo. Pero aquí no se puede construir encima de un cadáver y se va a ahorrar, ¿no? Aquí tendría que poner una empalizada para que no construyese. Quizás se ahorre un trozo de empalizada. Y Beastie está... O sea, Beastie ya se ha hecho con el de arriba. Y está bloqueando la zona de construcción de puertos, ¿eh? Se quiere quedar ese lago para él solo. Bueno, Beastie con su civilización insignia, digamos. Echa el solo Imperio, que dan buenas resultados de la edad. Pues no va a estar mal, ¿eh? Me gusta este ejercicio de Beastie. Se va a hacer con la mitad. Y va a estar bien defendido. Marilor, de momento, solo se ha hecho con uno. Lo está defendiendo más o menos bien. Pero el de abajo... ¡Ojo! ¡Ojo el de abajo! ¡Uy! He visto un puntito azul. Pensaba que iba... De momento no está construyendo... Sí, 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 sí. Ya está construyendo Marilor. Vale, menos mal. Ya, si no, iría demasiado tarde. Sí, el ruge parece que va ligerísimente por detrás. Es normal, ¿no? Porque, bueno... El solo Imperio tiene el prelado que bufa todo. Pero ahora, con el bonus que tiene el ruge de esa cabaña de caza... No, cabaña de caza no. ¿Cómo se llama? La torre. Vaya. Puede desigual un poquito la economía. La fortaleza de madera, ¿eh? Las traducciones creo que no son las mejores. ¿Tú dices una fortaleza de madera? Yo no me imagino esa torre. Sí, sí, tampoco. Yo me imagino un castillo de madera así. Un poco cutre. Pero bueno. Es como las velas, ¿no? ¿Como cuál? Las velas del castillo. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, ojo. Viste que ya mandan aldeanos al lago del sur. Pero parece que Marilor no se lo va a permitir. ¿O sí? Pero tiene la de perder Marilor en una pelea, ¿no? O sea, tiene el scout con menos vida. Sí. Bueno, están los dos a punto de subir. Capilla de Aquis Gran. Vamos a ver la capilla de Aquis Gran. Entre las dos maderas. Somos unos genios, ¿eh? Y la puerta dorada. Claro. ¿Le va a dar tiempo a Marilor? O sea, pasa de edad. Y... No, no le da tiempo. No le da tiempo a Viste. Porque ponen en palizades y se te da la vuelta entera. No sé por qué Viste no le ha puesto el muelle antes. Quizás no cabe. Entre el lugar sagrado y... Y la colina esta... Ostras. Puede ser que haya tenido una mala generación de mapas. Qué mala suerte. De todas formas, yo creo que aunque hubiese empezado a construirlo, a lo mejor le daba tiempo a Marilor de transformar el barco de pesca en una galera e impedirlo, ¿no? No lo sé. Probablemente sí, pero bueno, ya son bastantes recursos los gastos. Bien, ya se ha ahorrado ese cambio. Uf, pues se libra por los perros Marilor. La verdad es que tenían mucho peor defendidos los lagos. Y fijaos, Viste, parece esto... Las playas de Normandía aquí con... Para que no desembarquen los alemanes. Bueno, Viste que ya está prácticamente subiendo a Castillos. Pero Marilor empieza a meter presión. Galería, tiro con arco. Doble estable. Y parece que quiere meter un poquito de caña, ¿no? En... ¡Burgrave! ¡Burgrave! ¡Burgrave de Viste! ¡Ojo, ojo, ojo! Antes hemos visto en la primera partida de Lucifrón contra Vista, en Rus contra Sabro Imperio, que el hombre de armas del Sabro Imperio es imparable. Pues vamos a ver, vamos a ver. Señores, hablando de Normandía, ¿qué ganas de que salga el Companion Féroes 3? Que sepáis que ya tengo un canal, Universo Companion Féroes, que va a estar centrado en guías, tutoriales sobre la saga Companion Féroes, que sepáis que le vamos a dar caña a tope. Y los que os van a dar caña van a ser estos hombres de armas, no sé si lo está viendo. Ahora viene con algún que otro con el Scout, lo está viendo, lo ha visto. Bueno, empieza a invirtar ya también, Marielor. Es lo que tiene que hacer. Ahora, había la oportunidad, y el Burgrave, pues tiene que hacer cuanto menos, ¿no? Pues sí, porque ahora Marielor lo tiene tan fácil como sacar 5 Ballesteros y ya no hay Burgrave que sirva. Lo ha leído muy bien Marielor, o sea, no guardó los recursos. Y ya no hay Marielor, que se va a hacer con las reliquias. Ya tiene preparada aquí la Abadía de la Trinidad, para recoger la primera reliquia, y ese Burgrave va a quedar un poquito cojo. Sí, además me tiene presión en el oro. Y a ver cómo reacciona, ¿viste? Y ahí, cuatro hombres de armas, otros dos en cola, cuatro hombres de armas. Cae un aldeano sacro. Está metiendo la maza. Está metiendo la maza muy pronto, cuando apenas ha sacado un hombre de armas. No sé si merece la pena, con tan pocos hombres de armas, meter esa mejora. Hombre, cuando habiendo caballeros en frente, probablemente sí, ¿no? Bueno, necesitan varias mejoras, hasta dar miedo de verdad, necesitan muchos números. De momento, mejora de la guerrería no tiene ninguna. Bueno, sí, tiene más funciones de flechas de defensa. Sí, ahora te está metiendo velocidad. Sí que me gusta cómo se está cerrando Beastie, me gusta mucho. Aquí en el norte están peleando los hombres de armas con los caballeros. Son caballeros de segunda, no, ya son de caballeros de tercera. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto los hombres de armas suponen un problema, pero ya tiene ballesteros, ya tiene ballesteros. Es que no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada Beastie, ¿eh? Luego ganará la base de Marilor, pero contra los ballesteros poco se puede hacer, sí. En cambio, Marilor sí que está... Ah, mira, ahora llegan los lanceros. Pues tampoco va a poder raidear Marilor. Se va a quedar en unas tablas. Lo que pasa es que, claro, el edificio al final va a ser mucho más rentable el edificio a Marilor, que ya está tomando los lugares sagrados. Los lugares sagrados, no, perdón, las reliquias. Que a Beastie. Bueno, de hecho es Beastie el que es entre la primera reliquia. Marilor, que todavía no he encontrado ninguna. Ahí está la primera. No, Marilor ya tiene una en la base. Ah, uy. Bueno, entonces él está bastante complicado. Creo que le puede quemar. Ah, mira, 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 mira. Qué buena. Qué, buah. Qué pillada de Beastie a por la piedra de Marilor. O sea, ha sido una pillada increíble. Vamos a ver. Pero no lo ve. Pasa de largo. No sé qué es lo que pasa. Y en cambio, Marilor metiendo presión en la madera de Beastie. O sea, están igualados, ¿eh? Igualados en números de aldeanos. Ahí están los hombres de armas en la piedra. Si van a un aldeano, quizás sean dos. Igualados en números de aldeanos, pero... Está sacando un pelín más del doble de madera, Marilor. Supongo que por el bonus de la torre. Sí, y también tienes más uno de... De madera. Ah, sí, sí, sí. No lo tiene. Chavales, antes la primera tecnología y tecnológica... O sea, la primera tecnología económica que se investigaba era carretilla. Ahora parece ser que es la de madera. Bueno, la barretilla sigue estando muy bien, pero... Necesitas un... Un molino. No hay problema, ¿no? Claro. En este mapa de agua que no... Que no han construido molino. Es que no han hecho el cabaña de caza, el ruso. Pues claro. Ya... Sí. Es una inversión mayor. Entiendo. Bueno, igualados... Igualados el número de población militar. En Army Value... Está un poquito mejor Marilor. Es una combinación muy cara, ¿eh? Caballeros Ballesteros. Sí, uno de los más caros que puede sacar en el juego, ¿no? Las dos unidades premium de... 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 De los castillos. Se lleva Marilor la reliquia por los pelos. Ahí arriba. El prelado que va a llegar tarde. ¿Y por dónde se ha escapado? ¡Ah! Por aquí está. Por aquí está el ladrón de reliquias. Y reliquias van a quedar tres Marilor, dos Visti. Bueno, mucha igualdad, ¿así? Sí, Dios mío. Y Visti en su salsa, ¿no? Bueno, a poner muritos, a irnos a la ley. Claro. Y ese es mi juego. Eso es verdad. Este juego le favorece, yo creo, a Visti. Un juego más pausado. Etcétera, etcétera. No, no, no. No va a llegar. Nada. Está enterrado. Los lagos están bien defendidos. Etcétera, etcétera. Sí que es verdad que ha raideado mejor Marilor. O sea, Marilor le ha matado ocho aldeanos. Visti ha matado dos. Bueno, y ojo de socorra con muchas unidades, ¿eh? Mate ya tres aldeanos, cuatro. Guau, guau, guau. Se va anotando, ¿eh? Se va anotando aquí los raideos. Diez aldeanos frente a dos. Ojo. Y ya va cinco o seis aldeanos por encima Marilor. Ojo, ojo, ojo. Sí, Visti dando vueltas con un grupito de infantería en la base de Marilor. No está encontrando demasiado. A ver, tiene que expulsar, tiene que expulsar Visti a estos. La combinación de Visti es todo lo contrario. Es una combinación de unidades baratas, de jinetes y lanceros. Necesita una catapulta, quizás, ¿no? ¿O qué piensa hacer? No veo. Igualmente, veamos enseguida. Empezamos a ver el asedio. De momento, segundo centro urbano por parte de Marilor. Interesante. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué curioso! Ha hecho lo mismo antes en Bucifrón, cuando jugaba a Rush. Y le pasó factura, creo. Y le pasó factura. Y le pasó factura. Vamos a ver. Pues quizás un Lanskenete. Está rodeando, está rodeando con la caballería. Se sabe que es una trampa. Marilor sale de la base. Bueno, encuentro de ballesteros, ¿eh? Muchos ballesteros contra la infantería... No, caballería ligera, mejor dicho. Pero hay... Hay caballería por parte de Marilor también. Así que... Tengo que seguir pasándole algo. Necesita algo contra esos ballesteros. Lanceros tienen. Vale, contra los caballeros tienen lanceros. Pero contra esos ballesteros no tiene nada. Le está negando la madera. Es la única madera que tiene, ¿eh? Aquí dentro de la base no tiene madera. Sí, es lo bueno y lo malo, ¿no? Que tiene poner la capilla ahí. Las dos maderas, que las tienen muy expuestas. Ahí en el frente. Y es lo primero que encuentra Marilor en cada raideo. Delegando bastante la madera de bistri. Que le está costando encontrar recursos ahora mismo. Lanzquenetes, vale. Va a querer acabar con esos ballesteros con Lanzquenetes. Es verdad que si los Lanzquenetes llegan cuerpo a cuerpo, pueden hacer mucha pupa. Pero como consigue snipear Bistri. Perdón, Marilor. Los Lanzquenetes de Bistri. Bistri se va a quedar sin ninguna opción, ¿eh? Sí, porque son nubidades muy caras. Y bueno, mientras haya una frontline fuerte, como es el caso, tiene mucha caballería también Marilor. Es complicado que lleguen a conectar bien. Con un caballero, fíjate lo que ha liado Marilor con un caballero obliga a 16 aldeanos a dejar de recoger oro. Y se mete. Se mete Marilor en la base. Pinta muy bien para Marilor, ¿eh? Sí, pinta muy bien. Bistri necesita estabilizar su base lo primero y después ya veremos. Pero no encuentra porque no para Marilor. No baja los brazos en ningún momento. Y parece que sería pelea. Está intentando snipear, pero es muy difícil snipear a los Lanzquenetes cuando están mezclados. Vamos a ver. Y sigue sacando Lanzquenetes. Los sigue sacando relativamente rápido. Vamos a ver. Uuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyoy. Parece que se defiende. Veo muchos cadáveres. ¿Qué está pasando? Hay hasta osleanos ahí por medio. Esto me parece bueno para bistri. Parece que está expulsando al invasor ruiz. Sí, sí, sí. Eso parece. Se había dado la vuelta a la Marilor con los refuerzos. Pero son las Lanzquenetes que hacen destrozos. ¿Cuántos quedan? Quedan poquitos Lanzquenetes. Veo aquí que quedan, a ver Tres langenetes Tres, pero es que te la lían, es que son muy buenos Pues los mezclan ahí Y cuesta mucho Cuesta mucho identificarlos Por los pantalones amarillos Pura infantería Piqueros, hombres, armas y langenetes Dándole valor a ese burgle Y se vuelve a dar la vuelta a Marillor Quiere pelear No sé yo cómo le está saliendo esto Yo creo que ya no quedan ningun langenetes Voy a pelear tranquilo, pero ya llegan tres más Ojo, ojo, ojo Muchos cadáveres amarillos Muchos cadáveres amarillos Pagando muchos piqueros Marillor Sorprendente porque los piqueros van bastante más Contra los langenetes Y contra la infantería en general Yo creo que es por hacer bulto para que no le llegue directamente A los ballesteros Sí, pero hombre te arman Es mejor Bueno, pues Tiene que retroceder al final Bistie Pero ahora mismo Bistie tiene más ejército que Marillor Cosa que hace cinco minutos era justo lo contrario Y quizás Marillor Sí que tenga ahora un poquito más de economía Gracias a esos dos centros urbanos Ojo Se van raideando ahí la madera Y no me he dado ni cuenta Ojo Bistie Que está juntando muchos recursos Y acaba de Conseguir lo suficiente Para si viene Meter el suave Ojo Vamos a ver Vamos a ver Cierra su base Lo primero Menos mal Tres horas existiendo Y ahí está Con las kennethers lo que requieren es oro Mucho oro Por cierto, hablando de oro Bueno, todavía le quedan dos minas en el mapa Dos minas pequeñas enteras Y lo otro que requiere es comida, ¿no? Y comida lo tiene con los barcos Bueno, vuelve a entrar Marillor Pero comienza una nueva edad para Bistie ¿Qué ha pasado con su avía? ¿Dónde? No lo veo Más mico Buah, 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 buah Pues esa ventaja económica que tiene Marillor de 20 aldeanos En cinco minutos va a desaparecer Y puede que sea incluso al revés Que Bistie tenga más aldeanos que Marillor A ver cómo A ver qué hace Marillor Para al respeto, ¿no? Sí, probablemente si no hay una pelea grande Ahora mismo van a llegar los dos Entre comillas fácil A 200 de población Y va a ser de las primeras partidas En todo el torneo Que veamos Una partida realmente a ley Es verdad, es verdad Pero no es con otomano No vamos a ver las gran bombadas Ah, ya podré Veremos culebrinas Veremos culebrinas Y espigadas Y estrencia, ¿verdad? Vale, castillo defensivo Para que no se le cuelen más Además, a ese castillo además Le puedes poner un cañoncito Y ya no se te cuelan Y bueno Y una reliquia Siempre Estupendamente Uy, es verdad Hay una reliquia adentro Presión con catapulta Por parte de Marillor Marillor, ¿qué crees que va a hacer? ¿Debería pasar cuanto antes? ¿O debería seguir manteniendo la presión? Yo debería presionar Llegar a 200 de población Y ahí ya subir Y bueno Lo más óptimo Contra Araymo Viste tiene Hombre de armas Y Mangonel Contra el hombre de armas No hace demasiado Contra los Las quenetes Si que hacía un pelín más de daño Porque las quenetes Son bastante débiles En cuanto a vida Pero claro Ya ha dejado de sacar Las quenetes Si, quizá Marillor Tendría haber intentado Meter un castillo muy ofensivo Intentar pegar Contra el de Mabba Y denegar los héroes Tengo la sensibilidad La acción correcta Pero se ha apresurado Un poquito Intentando Pelear O forzar una pelea No la gana Tampoco la pierde Y en terreno de nadie Le favorece a Viste Porque tiene su avia Y creciendo A pasos agilantados Si Ya casi están Empatados En aldeanos Militarmente Tienen más valor militar Marillor ¿Vale? Tienen Fijaos 5.000 frente a 1.500 Ojo con este push Pero bueno Yo creo que se puede defender A ver Ese castillo Ya le está metiendo cañón A ese castillo Bueno Vamos a ver Catapulta No ariete Está metiendo ariete Espingarda Fijaos Funciona a toda velocidad El palacio de su avia Y van a ser igualados Marillor Todavía no ha visto El palacio de su avia Está en la línea de visión Justa Con esos árboles En medio Para taparlo Yo lo estaría Puseando por ese lado Si no Si supiese Que está ahí Bueno La partida es súper interesante Está ganando control de mapa O quiere ganar control de mapa Visti Con estas empalizadas Me hace gracia Los pesqueros Están ahí a su rollo Casi empatados ya en economía Vamos a ver los recursos Que está secando cada uno Pues está secando Uff Está la cosa pareja Qué pena Que pena El palacio de Burgrave Si hubiese sido Si hubiese sido Un Reignit A lo mejor estaría Visti nadando en oro Si pero igual estaría muerto Se van a acabar Mira ya se está acabando Esta de aquí La escasez de oro Puede ser un problema Así se alarga un pelín más La partida Y vamos a ver Vamos a ver Cómo continúa esto Si bueno Visti Que ahora En teoría tiene Mejores unidades ¿No? Hombre de armas de élite Piqueros de élite Jinetes de élite Pero no sé Si va a ser suficiente Necesito un poco más Uy 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 Entra en su avia Entra en su avia Marilor Aquí solo hay aldeanos Hay como una veintena Treintena de aldeanos Ojo que la ruptura Eso es terrible Para Visti Muchísimos esfuerzos Ahora mismo No están recolezcando Ojo Tiene que salir Visti Tiene que salir de la cueva Tiene que pelear Tiene mejores unidades Pero tiene muchas menos Vamos a ver Este combate decisivo Decisivo Para el futuro de la partida Parece que Está limpiando bastante bien Tiene que enviar ya Alguien a que repare el puerto O un nuevo monasterio Para la reliquia Ojo Parece que está perdiendo todo ¿No Marilor? Bueno está subiendo Quizás no le importe tanto Ha hecho mucho daño Sé que es verdad que Visti Bueno Pero se puede reponer ¿No? O sea Se puede reponer La puerta de la que le demas va Se le acaba el oro Tiene una mina ahí De gran Tres mil En la parte del norte De su base La de abajo va a ser Súper importante La de abajo de ocho mil Súper importante Porque las de la La de la izquierda Ya está pillada O las de la izquierda Ya están pilladas Y aquí hay una Con tres mil de oro A ver si saca provecho Bueno Alta armería El sagro imperio Que es muy fuerte En late Pero sin reliquias No es tanto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya están los dos En imperial Los dos En imperial Primera partida O de las pocas partidas Que vemos que los dos Están en imperial Fijaos La importancia De tener Un millón De edificios militares Ya en este momento Te sobran los recursos Necesitas un montón De cuarteles Para poder Producir ejército Y vamos a ver Que hace Marillor Cómo interpreta La partida Marillor Que es el que tiene La posición Un pelín mejor ¿No? Si Bueno Visti Intenta revolverse Mandando Pequeños grupitos A la base De Marillor Y bueno Por lo menos Ganan tiempo ¿No? Como mínimo Tiempo Que es muy valioso Ahora mismo Para Visti Vas a intentar Poner un castillo En un sitio Que ya te he oído Visti Que no vas a poder Si Es un sitio Súper Bueno Súper Ojo Súper arreglado Ojo Ojo Si subes a castillo Gana bastante Contra donde más va Visti Y Las unidades de Marillor Se han movido Todas Es el problema Hay que tener Unidad Super irracional A un Marillor ¿Eh? Vamos a andar Demasiadas unidades Hay que tener Mucho cuidado Con el tema De mover las unidades Ya Sobre todo Se llevan a sedio Que Tardan en llegar De un punto a otro Ha perdido Dos trebuchets Va a perder Esta posición Va a controlar Visti En el centro del mapa Ahora con ese castillo Menos 24 Aldeanos Que ha mandado Visti Se han muerto Ya bastante Pero va a poner Esa religia Y ese castillo Que va a ser duro A ver Que hace Intenta quemar Intenta quemar La torre Vamos a ver Hombre Visti Está mejor cerrado Que Marillor El problema Marillor Es que le puede entrar O le está entrando Por prácticamente Cualquier lado A la base Si Y lleva Una bombarda Por parte de Visti Que le va a ayudar mucho A limpiar esa zona Y ojo Que tiene ahí La alta armerilla Y el asedio Totalmente Y le iba a comentar Que me pareció Un poquito Arriesgado Donde construyó La alta armerilla Tan adelantada Y ojo Que es un edificio Que no quieres perder O sea Porque al final Estás produciendo Asedio más barato Efectivamente Bueno Marillor Mejor dicho Que se va a intentar Proteger A tope El oro del sur Porque Visti Ya se queda sin oro Este punto Lo tiene que salir Muy bien Porque no tiene Prácticamente Nada de oro Ganando control de mapa Efectivamente Aquí por el norte Ha ganado control de mapa Marillor En el sur Esto es lo que queda Este es el oro que queda Que pueda ser accesible No le va a dar el tiempo De construir el castillo No le va a dar el tiempo De construir el castillo Y Visti Y bueno Va a poner un campamento Minero Espera un castillo Sí 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 Pero es que no tiene nada Tiene 50 de piedra El que sí tiene para poner un castillo Es Marillor Que es el que Que bueno Que es el que ha cancelado aquí Vamos a ver Ya empieza la escasez de oro Y comercial en este mapa Es posible Pero difícil Casi imposible Es que he fijado De esta en el mercado En medio del mapa Mira yo creo que Marillor Lo tendría más fácil Porque como se ha generado Ese El mercado de la derecha Pero es muy difícil En cualquier caso Con un cañón Marillor Está intentando tirar El castillo del medio De Visti Que tiene una Va a perder una reliquia Ah no Mira 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 que está haciendo Reparación ¿Te da tiempo o no? De la reparación automática ¿Te da tiempo? ¿O no? Si te da tiempo Te da tiempo Y eso ya no hay No hay quien lo tire Bueno no si yo eh Con una bomba Esa bombarda De poco a poco Bueno pero Mientras duelen las reparaciones ¿No? Ojo Pero es que sale una culebrina Que va a acabar con esa bombarda Eso si es cierto Vamos a ver Vamos a ver Quien gana Uff Adiós Adiós bombarda Fue bonito Mientras duro Muchos arqueros Arqueros de elite Por parte de Marillor Curioso Si Últimamente En meta de imperial Se están viendo Muchos arqueros Por lo menos En este torneo Las dos o tres partidas Por cierto Viste Marillor Está Dos mil puntos Por encima En puntuación Veremos si es verdad Y Viste Que ahora hace un castillo Para proteger su oro De abajo Buah chavales Llega un poco tarde Para mi de usted Pero Pero ya ya Ahora está Va con todo Va con todo abajo Va con todo abajo Otro castillo por parte de Marillor No le da tiempo Le masacran Le masacran No le da tiempo Llega tarde Llego parte de Viste Y se queda sin oro Bueno, bueno, bueno Gran paso para Marillor Gran paso para Marillor Buah, buah Como tú lo has dicho Tú lo has señalado Llega tarde Y efectivamente Ha llegado tarde Recordad que los castillos Ahora tardan Treinta segundos más En construirse Entonces esos treinta segundos Importa ni mucho ¡Lierde! La culebrina Viste Son todos malas noticias Para Viste Sí, sin duda Son todos Malas noticias Para Viste Es que esto Le da un oro Al norte En todo su base Se lo ha guardado Para el final Siendo más Safe Exacto Y aquí hay un oro Que puede pelear Otro oro pequeñito Donde está al lado Del castillo Pero que son Los dos oros grandes Que son los dos oros Más importantes Tiene control De ellos Marillor Y con los arqueros Ya tiene buena masa Y bueno Molesta Como mínimo Molesta Dos Cañones Por parte de Viste Yo creo que ya Ha invertido el último oro Que le queda En estos cañones Tres cañones Ojo Vale Puede intentar Snipear Los edificios distintivos No lo sé Un poco, ¿no? Pues ojo Adiós cañones Adiós cañones Esto duele Esto va a ser GG Esto va a ser GG Esto va a ser GG No tiene recursos Amigo Bueno, ese castillo Con reliquia Aguanta mucho Y con la reparación De emergencia Puede hacer destrozos Pero no sé yo Si va a ser suficiente Uf Se ha salvado Se ha salvado un cañón Vemos también Algunos strelet Mezclados Entre Entre esos arqueros Dos más noticias Se salva un cañón Puedes reparar ese castillo Vale Creo que va a aguantar Tiene un poquito de oxígeno más Ojo Castillo de Viste Se lo ha colado En el otro de abajo Y lo tiene de negar, ¿eh? Castillo de Viste ¡Ah, verdad! Se lo ha colado Dios sabe cómo Increíble Como remonte esto Viste Va a ser increíble Buah, tío Qué partidazas Yo sabía que no iban a dar partidazas Yo sabía que no iban a dar partidazas En cuanto ¿Tiene subjetidas este hombre? Sí, sí, sí En cuanto metáis el cañón Ya sabéis que los cañones De los castillos Y de las torres Son bestiales Porque A diferencia del cañón normal Estos cañones Hacen daño en área ¿Vale? Entonces Es magnífico Se intenta colar Va a raidear ya la base Quiere raidear la base Y... Esta mitad de vida No tiene todavía reparación de emergencia Hasta dentro de 25 segundos Y hay dos trebuches parándole Uno y dos Efectivamente Está reparando Intenta reparar 17, 16, 15 segundos Tiene que aguantar Yo creo que lo aguanta Da tiempo Pero se están colando Se están colando unos jinetes Que puede hacer mucho daño Cuatro trebuches Al siguiente del te lo matan Cuatro Tres Dos Uno Le da Le da tiempo Sí Pero no le da No le da Ahora sí Cae, cae, cae Cae Y... Tuvo que dar Dos segundos antes Se lleva la reliquia Ya los castillos Esto es otro cambio Que tuvo muy bueno el juego Ahora hay mucha menos Menos piedra Que antes Antes había más piedra En los mapas Ahora hay menos piedra Ahora los castillos Son más valiosos Antes los castillos Recordad que se reparaban Con madera Los castillos ¿Te acuerdas? Ahora se reparan con piedra O sea Un castillo era mucho más valioso Que antes Antes eran demasiado Espameable Es demasiado poderoso Ojo Ha tomado Ha tomado El oro pequeñito Ojo Dos castillos El señor de los castillos Es increíble Y ojo ¿Te estás viendo La población de aldeanos Que tienen? 147 136 Es una locura Sí Es habitual últimamente Bueno Últimamente Y Y hace un tiempo ya Que van a muchísima población Y muy poco militar Secuela Van a un desgaste A sacar unidades baratas Y bueno Y además Además eso Que son unidades Salvo el asedio Que es caro Lanceros Tal Son unidades baratas Sí Lanceros Genial Estrelsy ¿No? Estrelsy Bueno Es que Me sale el Estrel De Age of Empires 3 Se ven los nombres Al revés Sí No puedo hacer nada Está jugueteada Viste y tanto criticar a Vi Pero cuando tiene Tiende a tocar pasta Saca otros principios No entiendo eso Ojo que se cae Se cae el castillo de Viste Que está en el oro Los aldeanos a la desesperada Intentando romper la muralla Pero no van a poder Esa muralla rush Aguanta muchísimo Es que es una locura En las emperizadas rush 3.000 de vida Salen más económicos Que los muros Sí Los muros son Tintas Pero bueno Viste Ha conseguido bastante oro Esa mina Tiene 3.000 de oro En el banco Que va a aguantar un rato Con eso Es verdad Y la verdad Sí A estas alturas El oro se invierte en asedio Las tropas Tropas baratas Tropas de arqueros Tropas de lanceros Jinetes Aunque bueno Sí que es verdad Marine Lord Tiene ¿Cuántos tiene? Nada Tiene 4 Strelts O sea No mucho Ah Tiene 9 Un 9 Mal Sí bueno En este grupito Vale Catapultazo 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 Nah Vaya Increíble Bueno a ver si una de estas Le da sin querer a A las reparaciones de emergencia En ese castillo que está tocado Pero no está en el rango Del wifi Si hiciese un par de mercados Llegaría el rango Pero está prohibido En el torneo Ese callo O sea Pero está prohibido Los cimientos Si los terminas de construir Si está permitido ¿No? Exactamente Bueno Es que esto es un bug O sea Debería ampliarse Lo que es La influencia Esta que te permite reparar Debería ampliarse Cuando el edificio Está construido No cuando están Los cimientos Pero bueno A ver si voy a marirlo Con un monje Así travieso Y le roba Alguna reñilla ¿No? Es verdad Sí Se quedan aquí Se están quedando muertas De risa Lo he dicho Está echando De menos No haber subido Con Reigny Porque esas reliquias Le darían el doble De oro Y bueno Tío Esto es un Esto es un desgaste Bestial Marilor Saca mucha Más puntuación Pero Es que Mira Mira Marilor Ha matado 130 deanos Viste Y solo ha matado 26 Pero bueno Están igualados Sí Mucha igualdad Y todo Se basa en el control De un mapa Que bueno Esa pelea por los oros Marilor Ahora No le queda demasiado oro Bueno Le quedan Un y medio Pequeñitos Pero Viste No le queda nada De todo un rato Te digo una cosa Esto le está viniendo Muy bien a mixta Creo yo O sea Ten en cuenta Que estos jugadores Como se alargue mucho Van a tener que Van a tener muy poco descanso Para la final ¿No? Sí Bueno Creo que hay un show match Ahora Pero bueno Un show match ¿De qué? ¿De qué juego? A ver El 4 Pero No sé la verdad No sé No me ha dado mucho caso Sí A lo mejor Tienen media hora De descanso O una cosita así Pero Pero El desgaste Se va a notar Yo soy mixta Y me estaría echando Ahora una siesta O igual Está Comiéndose las uñas ¿No? Bueno Si están pasando Que se queda sin comida Sin madera Sin oro Sin población No tiene casi Población militar No Pero ya siempre Aguanta Mala hierba nunca muere Lo siento por decir eso Pero es que es lo que parece A ver Los oros de arriba Es que se han acabado Casi todas las minas La de abajo Si que tiene 6.000 de oro Todavía Como que era una En la base de Marildo Como que eran 12 En la base de Marildo O sea al final Yo pienso el contrario Esperar sin jugar Es casi peor Si pero Si puede ser Y que este Pero no se Puede ser Puede ser Intenta reparar La bombarda Vistis Pero no le queda madera No pues Oh dios mio Es verdad Y más castillos Y más torres Cuantía de 10 escuelas Esta Si es verdad Es verdad Pero al menos Ahora es una de cada 20 Antes eran 9 De cada 10 Si Tal cual A ver Quizás debería haber Incluso un poquito menos De oro En las minas Hace un cambio Como hicieron Con las piedras Madera Por cierto Los lugares sagrados Ninguno tiene Ningún lugar sagrado Que sería Super importante Si bueno Lo han intentado Los dos Pero creo Se han ido Denegando Y al final Han dicho Mira Paso Y parece que Oye Oye Vamos a comparar El armio value El valor del ejército 3000 Vale el ejército De Viste 15000 Vale el ejército De Marine Lord Puede ser que termine De imponerse ahora A ver Más castillos Creo que quizás Si sube este castillo Yo creo que se acabó Pero no sé si sube Hay bombarda Hay jinetes En los trebuches Si hombre Esto sube Esto sube Eso creo Bueno Bueno Manda a Aldeanos Ya y todo Viste A ver Bueno Raideano También brutalmente Por la parte de la derecha Maris Lord Está decidiendo El color de su avia Si 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 Tiene Tiene Lo mismo Viste Van a noticia Que además La capilla Se le va a caer Y con ella Gran parte De la producción De comida Si Lo tiene Lo tiene Ya acorrelado Maris Lord Lo tiene Totalmente acorrelado Si Ahí está GG A ver las caras De los jugadores A ver las caras De los jugadores Vamos a pagar Las apuestas Vamos a poner No solo Maris Lord Que se pone En match point Para la gran final Maris Lord Tenía un 51% De Las apuestas A favor Buah Buah Que intensidad Soy un rebelde Mister Crowley Si me hubiesen enviado Red Bull Pues me voy a Red Bull Para el año que viene Que me envíen Red Bull Muy buena SIEP ¿Cómo se va a poner Nervioso Mixta Nervioso Cuando veis peligroso 50 toneladas De manzana Por granizo Ese Está en videollamada Con la fe Hombre Es que se puede comprar Otro tractor Si ganas la final O un tractor mejor Bueno si no también Yo creo que Con los 50.000 Que te he asegurado Ya hombre Con eso te compras un tractor Pero es que te puedes comprar Un tractor mejor todavía Son super caros Los tractores Yo para ser feliz Quiero un camión Pues un tractor Alex y Seusebio Bueno serán caros los tractores Pero 50.000 te da Para un coche muy bueno No sé yo Como de caros serán Si si que son carísimos Los tractores Y además los tractores Los motores que tienen Tú sabes los kilómetros por hora Que puede llegar un tractor Pero 100.000 pavos un tractor Si Podemos A ver Vamos a buscar Vamos a buscar Los tractores Vámonos a trabajar Con Mira Le dice Le dice Voy a trabajar el campo A cambio me das clases De Age of Empires Y 150.000 Dice Icold Un tractor Lambo 70.000 fácil Dicen por aquí Si 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 Pero bueno No están los malíes No han seleccionado Los malíes Baker Parece que Que en el alto nivel Competitivo No les ha satisfecho Vuestra en una entrevista Marilor Dice La cara de De Mowlin Da miedo A mi me encanta Esa trama El Marilor Contra Contra De Mowlin Metiéndose con las caras Del otro Exacto Es que porque Exacto De Mowlin dijo algo Ahí tenemos el castillo medieval Donde están celebrando el torneo Uff Vistie debe estar apurado Pero yo creo que Vistie Es capaz de sacar el 2-2 Vistie es capaz De sacar el 2-2 Bueno Aunque era mediterráneo Y Vistie no tiene Grandes civilizaciones en agua Veremos Es verdad Marilor tiene Todavía sobre el imperio Pero Vistie Otomanos Otomanos en agua Tienen Tienen los Muelles más baratos 100 de madera En vez de 150 Ah, sí Sí, cierto Pero bueno Es que el sultanato Tiene lo que los barcos pesqueros disparan Y los mongolés no tienen Bueno, los mongolés tienen Que no hace falta construir casas Y se ahorran también En la pasta del campamento Maderero Pero ninguno Los tres tienen pequeños bonuses Pero ninguno tan bueno Como posiblemente Claro, el bonus del sacro Imperio romano La potenciación de la capilla De Kishina Mira Nos pone aquí Un modelo De la marca John Deere De tractor De 340.000 dólares Madre mía Ya te digo Si quieres ligar Tú no digas que tienes un BMW Tú digas Que tienes un John Deere ¿Un John Deere? Sí O un tractor Sí, o un tractor Lamborghini Que creo que Lamborghini Lo han puesto por ahí Creo que No sé si Lamborghini Nació como 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 empresa esta de tractores Pero me suena que siguen haciéndolo Sí Ahora los tractores se programan Y van solo Sí, tío Qué envidia, tío Bueno 470 De motor Es una barbaridad, ¿no? Sí, sí, sí Aquí te ponen 330 A 189.000 Nació como empresa de tractores Vale, vale Aquí en el chat El chat Se nota que estamos En un juego Oculto Es un juego De caballeros Y aquí en el chat Está lleno de gente Que sabe un montón Y una cosechadora Y una cosechadora mucho más No mola tanto, tío Mola más decir Tengo un tractor Que tengo una cosechadora Bueno, récord del canal Récord del canal 364 personas Muchísimas gracias a todos Nunca hemos estado Tantos Sin una raid Muchísimas gracias a todos Y bueno Ahora en unos minutos Se activará Apareceremos en portada En Twitch Y nos verá un montón De gente más Donato Y a ver A ver si hay más gente Que se engancha Descubre Hecho un PS4 El otro día ¿Cuánto fue el récord exacto? El récord Contando que estábamos en portada Que es un poco de trampa Fueron Creo que No sé si llegó A 4000 personas Madre mía Bueno, no sé Mañana Mañana volveremos A estar 80 personas Ahí Esto es Una ocasión Súper, súper, súper Especial Mañana tengo que jugar Las partidas clasificatorias A ver A ver en qué rango A ver si me van a dar Bueno, de hecho Venga Mañana aprovecho Ahora que somos muchos Mañana Abre el streaming Se compromete Se compromete El señor Donato A abrir El streaming mañana Ojo, ojo Y si veo que la gente le gusta Pues abriré más o menos Ojo, ojo Ahí te elige el canal Dale un buen Follow A ver si Si me entra un gusanillo De streamear más Sí, sí, hombre Ojalá que sí Tenemos la copa Pokémon Pendiente Cierto Ahora me toca Si a mí ser Pokémon En la Smurf Te digo Top 50 ¿En la Smurf? ¿Cómo? ¿En tu Smurf es Top 50 ahora mismo? Sí Ah, bueno, pero Vale, vale Qué pro, tío O sea En la Smurf Es más que en la principal Bueno, en la principal No he jugado todavía Vale, vale, vale A ver si veo rápido y También están estos 10 matados aquí Ahora es el momento Que están todos estos en el torneo Que no te lo vas al country Hacía trampa Por eso mañana vienen los Los buenos Los buenísimos, mejor dicho Y ya es un ladder más normal Porque ahora mismo es un ladder De broma Dice la Reba En el primer día del arranque Quedé top 10 Bueno, ya han puesto un moderador Por las apuestas Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver si Si esto comienza ya De momento no han anunciado No han anunciado un mapa Ni civilizaciones A ver A ver Es cierto Tenemos captura de ello ¿De qué? No, hombre Go on South Es un Yo estoy súper contento ¿No? Con todo el apoyo Pero no vamos a estar mañana 350 personas Simplemente quería recalcar eso Yo sé que Vamos a ver Nadie está todos los días En streaming El que tiene que estar Todos los días en streaming Soy yo Y vosotros El día que podáis O el día que os apetezca Os pasáis Yo ya lo he dicho en mi teoría Esto es como los Simpsons Los Simpsons Todo el mundo sabía Que a las 2 de la tarde En España A las 2 de la tarde Estaban los Simpsons Todos los días ¿Veías todos los Simpsons Todos los días? Algunos sí Otros no Otros dependen del día Yo voy a estar todas las tardes Es lo que me voy a comprometer Y es lo que Y es lo que quiero cumplir ¡Ojo! Francesco contra Deli En Play 10 Vale Puff Deli ¿Quién ha escogido Deli? Viste Bien Veo el 2-2 posible No lo sé Hombre Quizás el mapa Pero claro El mapa Es muy abierto Eso es bueno El mapa favorece Exacto Los primeros minutos Son del francés Si el francés Consigue hacer mucho daño Consigue bajar 4 o 5 aldeanos Gana la partida Si el francés No consigue bajar 4 o 5 aldeanos Apague Vámonos Bueno Marilor Que Sin ninguna duda Yo creo que es el mejor jugador francés Del mundo Y el mejor jugador con francés También Ostras Es verdad El tema de los anuncios A mi me salió una oferta de Twitch Ahora de poner anuncios Y elegí La que menos Anuncios Es Que funciona a partir del 1 de noviembre Es un minuto Un minuto de anuncios Cada hora Y ya me parece mucho Pero es que Antena 3 Nos metía 20 minutos de anuncios Cada hora Con los Simpsons Se me había olvidado Bueno Ya estamos en partida Luego comentamos eso De azul Viste que va perdiendo 1 o 2 Lo vemos aquí arriba Y aquí abajo Con franceses Tiene que hacer daño pronto Esto es como cobra Que hay No Strike first Strike hard No mercy Pues así Tiene que ser la filosofía De Marilor Con franceses ¿Qué opinas Del mapa? A ver El mapa Es ridículamente abierto Hay muy poca madera Y esos dos factores Le favorecen mucho Al francés Pero muchísimo Yo creo Dicho esto El machas como tal Me parece bueno Para Dele Pero en este mapa Concreto No lo tengo nada claro Yo le daría Una ligerísima Ventaja A Marilor Que además Para Ander Tiene el factor psicológico Pero Todo por el Cedillo Bueno Aquí hay un par de comentarios Muy interesantes Que quiero responder Que son las primeras Que hablan Mango Winsal ¿Cuál es más popular? Ahora mismo están igual de popular El 4 que el 2 Y Jimac Dice que está volviendo A jugar al 2 Que quiere ir por el 4 Yo recomiendo El 4 El 2 Es una obra maestra Pero En la fluidez En el futuro Etcétera Yo veo mejor A Los gráficos Veo mejor al 4 Pero bueno Esto es muy cuestionable Pero yo os recomiendo Que probéis el 4 En la X Con el Xbox Game Pass Por un euro Contratéis un euro En el primer mes Y podéis probar Muy barato El Age of Empires 4 Y si os gusta Y tal Y os gusta El modo competitivo Y todo Bueno Que sepáis que tenéis mi canal Para todos los tutoriales El canal de Youtube Y yo os lo recomiendo Que lo probéis A todos los que sois nuevos Y nada Y que bienvenidos Y bueno Vamos a ver Que esto ya va a empezar Esto ya está calentito Minuto 2 y medio Uff Ya está Ya pronto van a pasar No Ya A ver A ver A ver Deli está metiendo Todas las tecnologías El modo caster Está bugueado Porque Deli Mete todas las tecnologías Económicas Pero no se ve Aquí arriba a la izquierda Pero las está Las investiga ¿Vale? O sea Las tiene investigada Y el francés Ya está pasando Con 4 aldeanos Con escuela de caballería No O sea Ha sacado Ovejas Pero no tantas Tantas ovejas ¿No? Bueno Tiene un montón En camino Ha ido A doble scout ¿Cuál Seguramente Veíamos Bastante Un solo scout Pero Marilos Va a ir a lo clásico Doble scout Y a pillar Todas las ovejas Posibles Porque en este Más va a ir Una barbaridad Aún así No ha pillado Tantísimas Ha pillado 21 me parece Y Visti 16 Que para ir A un solo scout Es un Un logro Una locura Una locura ¿Cómo se Dice por aquí Zanco Señor Zanco Bienvenido ¿Cómo se introduce Uno en el competitivo? Te he dejado ahí Un tutorial Tengo muchos tutoriales En el canal En Youtube Yo recomiendo Que vayáis a Youtube Y hay un montón De tutoriales Donde explico Los principios básicos Del juego Que hay que hacer En cada edad De las diferentes Civilizaciones Un poco todo Para que Para que empecéis A probarlo Y de verdad Que estoy seguro Que os va a gustar Bueno El primer caballero real Todo ha salido Todavía no Bueno Todavía no han pasado de edad Todavía no Para el 4-20 Normalmente subiré Su vida francés Para el 2-5 Lo puedes esperar En tu base Perdón por la exclamación De sorpresa Torre de la victoria No cúpula de la fe Ojo por fin Por fin la vemos Vamos a ver La torre de la victoria Ya sabéis La cúpula de la fe Es el edificio Con el que creas Un montón de monjes Baratos La torre de la victoria Es el edificio Con el que Tus lanceros Y tus arqueros Bueno Y hombres de armas Y ballesteros En el futuro Van a atacar más rápido Van a ser mejores Vamos a ver Pero ¿Entra este cuartel Dentro de la torre De la victoria? Sí Porque ahora Tiene wifi Tiene ese rango De influencia Que Teníamos como era En el parque anterior Ahora llega Muy lejos O sea Es que Claro No lo puedo ver Pero Vale Es lo naranja O sea Con que esté bajo La influencia Vale Ya no es un Un radio Como antes Ok Vale Vale Ah Entonces mola más Mola mucho más Claro Mola mucho más Pues Que es En el momento Vale Va a un centro urbano No va a hacer Lo que estamos últimamente Muy habituados A ver De ir con francesa Doble centro urbano Sino que parece Que va a ser uno Yo creo que sabe Que sabe que sea Tiene que jugar Sabe que tiene que causar Daño Lo antes posible Que como no cause daño Se queda atrás Y es verdad Un montón de ovejas Por parte de Visti Tiene mérito también Si hay que primer a las vallas Que son lo más Expuesto Digamos Y ahora Cuando llegue el primer caballero Va a ser Ya Supongo que se retirará A esas ovejas Tiene un montón ahí 17 Esperando Debajo el centro urbano Dicen que esto es un homenaje a V En los acelerator de la mitad Ojo Uno Ha pinchado A un aldeano Sigue vivo Pero estoy seguro De que va a meter textiles ya Venga ¿Cuándo vas a meter textiles Visti? Estoy seguro que lo vas a meter prontísimo Y si lo vas a meter La torre de la victoria Con la torre de la victoria Vamos a ver Vamos a ver A ver En cuanto meta textiles Ya lo estás metiendo Si es que estamos compenetrados Visti y yo Va a ser imposible O sea Los aldeanos van a pasar a tener 50 75 de vida Y va a ser muy difícil Para Marilor Para el jugador amarillo Matarle a los aldeanos Y yo creo que Yo creo que aquí el pick O sea Yo creo que ha ganado Visti O si no ha ganado Porque bueno Siempre puede pasar cualquier cosa Pero que con la elección de civilizaciones Ha empezado ya con ventaja Sí probablemente Pero bueno Como decíamos Este nombre es ridículamente abierto Y ahí empieza ya a marear Marilor con los caballitos Marilor Otra cosa no Pero con esto es un experto Más de los bitos De dos o tres unidades Hace destrozos increíbles Y no vale Sí Un aldeano abajo ya Deli Es una de las mejores civilizaciones De Marilor ¿No? Curiosamente El francés El maneja francés es muy bien Y... Pero bueno Vamos a ver Creo que No ves un error Que esté tomando las ovejas Delante del centro urbano No sería mejor Llevarlas detrás No creo que no es igual Porque si viene Si viene el caballero Lo refugia en el centro urbano Y ya Bueno pero contra No son arqueros ingleses Pero si fueran arqueros ingleses Que tienen ese rango terrible Vale Es que los arqueros ingleses Te empiezan a atacar Y tu centro urbano No les llega En fin Bueno Marilor De momento sigue A un centro urbano Y sin intención aparente De ir al segundo centro urbano Y no está sacando Ni tampoco parece Que lo vaya a hacer Piqueros Así que mucho ojo Que la infantería De Visti Ahora mismo Pega mucho Tiene los escolares Por detrás Curando Y en un posible enfrentamiento Ahora que hay pocos arqueros Se los podría llevar Visti Tiene que aprovechar Vale Vamos a ver Quedan 30 segundos Para que termine Investigar Santidad Cuando Visti Investigar Investigar Santidad Va a poder tomar Los lugares sagrados Convendría Creo yo Tiene madera De que No sé si Ojo el rey Cuatro caballeros Ancorados Un aldeano Vale Y parece Se da la vuelta Se da la vuelta Pero Es que Hay que nerfearle textiles Lo tiene demasiado barato Deli Bueno empieza a tomar El lugar sagrado Lo está Esto es una habilidad especial De Deli Que puede construir Empalizada con los lanceros Ojo Sigue la presión De momento ha matado Tres aldeanos Marilos No está mal Si mata Cuatro o cinco Cuatro Ojo 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 No está nada más Y bueno Ha mandado muchas tropas Para atrás A Day Beastie Y no sé si le da tiempo A empalizar esto Huye No se atreve No se atreve A terminarlo No Bueno Ha conseguido El lugar sagrado Ya son 150 de oro Como mínimo Llegamos rey de ando Al mismo tiempo Venga Hombre No discutáis No discutáis De Sea Age of Empires 2 Sea Age of Empires 4 Por ahora yo creo que están Muy igualados Quizás un pelín por encima El número de jugadores Y muy pelín En viewers parece que está Un pelín por encima del 2 Que también tiene una trayectoria Más larga Yo creo que tiene Mejor futuro el 4 Como le veo más posibilidades En el futuro del 4 Y Microsoft Bueno Microsoft Fijaos los premios Como lo ha repartido Ha repartido 300.000 dólares al 4 200.000 dólares al 2 A ver Ojalá sobre ellos A los dos juegos En fin Pero bueno Yo personalmente Creo que el 4 Tiene más futuro O que el 4 Tiene un gran futuro Y por eso estoy Dedicándome En exclusiva a esto Si pensara que el juego No tiene futuro Pues no lo haría Pero bueno Es una opinión A ver Tomando otro lugar sagrado Marilor Ya ha perdió Fuey El ataque de Marilor Me da la impresión Fíjate Incluso Si Bueno Ha perdido Fuey Pero bueno Solamente ha conseguido Un lugar sagrado Deli Dentro de lo malo No es tan grave Contra Deli Un lugar sagrado Te lo puede permitir Dos ya No tanto Pero bueno A parte que ha conseguido Estabilizar El lugar sagrado Más alejado Del Del norte Bueno Del oeste Mejor dicho Fijaos Tiene los caballeros Heridos Pero están vivos Eso es De saberlo manejar Muy bien De no sacrificar Perdió uno antes Pero bueno Solo creo que solo ha perdido uno Y ahora acaba de investigar El código caballeresco Y van a empezar A recuperar la vida Si es verdad Marilor ha conseguido Matar cuatro aldeanos No está nada mal Y ha conseguido Negarle los lugares sagrados No está nada mal Pero yo sigo viendo Un pelín más favorito ¿No? A A A A Bisti ¿No? A Deli En este mapa Ah bueno En este mapa En este enfrentamiento Ahora Viene un momento Muy delicado Para Bisti Porque El mini bosque Que tenía Detrás de su centro urbano Se ha acabado Y a ver ahora Cómo se les apaña Para tirar madera Que es el gran El gran perro De este mapa Si Regala un monje Además Los monjes Como ahora tienen La torre de la victoria Los monjes son caros Son 150 de oro ¿No? O 100 Son No me acuerdo 150 Uff No puedes regalar monjes No es como si hubiera construido A tu cúpula de la fe Que valen 90 Puedes regalarlo Pero ahora no puedes regalarlo Ha intentado raidear Sin mucho éxito Y está volviendo Con los Con los lanceros Muy importante La movilidad En este mapa Bueno Fíjate Fíjate donde pone El campamento madero Va a rascar Todo lo que pueda De madera Ahí Y ya más adelante Si acaso Se lanza A por un bosque Un poquito más grande Efectivamente Y bueno Interesante El francés normalmente Quiere sacar También unos cuantos piqueros Para Para defenderse De los jinetes ¿No? Pero En este caso Contra los piqueros Te sacarían arqueros ¿No? Que están bufados Por la torre de la victoria Así que No es tan importante Tener Algún que otro piquero Enfrentamiento Muy interesante No Se va Se va a Visti Se va a Visti La verdad es que Los caballeros de marine Ya están Con la salud Bastante bien recuperada Uff Pira de algún escolar Son muy caros Pues no sé No me está convenciendo Al final La torre de la victoria Porque No lo sé Ah mira, mira, mira Aquí llegan unos jinetes A ver el micro Espectaculado Por parte de ambos Jugadores Como Intentan Agrupar las tropas Contra el counter Muy difícil Totalmente A quien va ganando Van muy igualados Es muy importante Quitarse a esos Caballeros de encima Pero tampoco Tienen demasiados lanceros Le quedan cuatro lanceros Tres lanceros Dos lanceros Un lancero Un lancero Un lancero Si, le queda un lancero Muy importante Un lancero Será los caballeros Que tienen vía libre para cargar y hacer destrozos. Pues eso tiene muy buena pinta para marines. Sí, ha perdido los arqueros marines pero le quedan las unidades más tochas. Aunque, ¿cómo están? A ver, quiere huir. Al final han recibido bastante daño. A ver, a ver, a ver. Hay uno muy mal herido. Muy igualado, eh. Muy igualado. Al final Dely está sacando escolares con el logro que le está dando el lugar sagrado. Recordemos que Dely tiene una tecnología para capturar lugares sagrados en segunda edad, lo cual le da muchísimo oro. Y con eso saca estos escolares, estos monjes que curan como mil demonios. Pinta mal, pinta mal para Bistie. Pinta mal para Bistie le han faltado mucho, muchos lanceros. Y ahora tiene que refugiarse en el centro urbano. Ha perdido muchos... Bueno, no, no. Creo que no ha sido de... Creo que la torre de victoria va a salir muy caro. No me ha gustado. Y bueno, aquí, marines que está en su salsa con los caballeros ya corriendo los círculos. Y la madera, que si se la encuentra va a ser un desastre. Aquí viene diez aldeanos. Ay madre, esto puede ser partida. No, vamos a ver. Bistie, Bistie, ¿qué has hecho Bistie? Que saldramos. Siete, seis, cinco, cinco, cinco. Va a acabar con todos. Esto es un desastre para Bistie. Ha perdido una barbaridad de tono mía. Y por mucho que gane este push, no sería ni siquiera suficiente. No, encima se va a retirar. Se va a ser listo. Sabe que ya... Sabe que le ha acabado un revés económico fuerte, no. Creo que va a jugar un pelín más conservador. Pero espera, eh, que no acaba esto aquí. Que ahora todavía puede ir a por esta madera o a por estas vallas. Al final es lo que dicen, ¿no? O sea... Es verdad que Francia contra Delhi no me gusta el emparejamiento, pero es que el mapa es muy bueno para Francia. Favorece mucho... Los caballeros reales en mapas cerrados no sirven, son inútiles, pero en mapas abiertos es que son... Es que mira, mira que listo. Manda un aldeano, un caballero a las vallas y si descubre que hay más, entonces envía al resto. Ojo alrededor, por parte de Bistie, ha matado a tres aldeanos y hay otros siete que parece que van a caer, eh. En la parte de abajo, en la base de Marildor, ojo que esto se iguala. Si metes todo eso... ¿Y por qué no los ha mandado al centro urbano? ¿Por qué se pueden pelear con ellos? No se da cuenta. Está migreando que al mismo tiempo ha matado a una barbaridad de aldeanos. Marildor, arriba en la base de Bistie. Bueno, ve a aldeanos muertos por todas partes. No me gustaría ser un aldeano en esta partida, eh. No tiene mucha esperanza de vida. 50 aldeanos Bistie, 32... Perdón, 50 Marildor, 32 Bistie. Es verdad que Bistie tiene un lugar sagrado, es verdad que tiene todas las tecnologías económicas, mientras que... Marildor no, pero lo veo con una ventaja contundente, por lo menos. Sí. Bueno, 44 Bistie tiene que militar para cada uno, así que, si ganase una pelea ahora, podría darle la vuelta, pero ahí va. La pelea, esto puede ser la pelea final, la pelea que le dé a Marildor, el pase a la final, pero Bistie que no ha dicho la última palabra y quiere pelearlo con todo. A ver, el problema es que esos lanceros no están llegando a los caballeros. Cuando llegan a los caballeros, los retira Marildor. Ahora hay muy pocos lanceros, Marildor se atreve a pelear contra ellos. Y... ¡Pasa... Marine Lord Marine Lord a la final Cada larga Gruparte de Visti Marine Lord que lo celebra Gigi Marine Lord Te va a hacer una final espectacular Contra mixta Están aplaudiendo Lo que te he dicho Empezar sufriendo Tiene sus ventajas Si empiezas sufriendo Luego llegas más maduro Vamos a pagar vuestras Marine Lord revenía como SIP 1 del torneo Como el favorito Empezó muy mal Empezó perdiendo una partida Contra el SIP 16 Y después Se ha ido recuperando Poco a poco Casi se queda fuera En la siguiente fase Contra WAM Pero Consiguió remontar Y después ya A partir de cuartos Que está siendo una Apisonadora Gana 3-1 a Visti Solamente ha perdido Un mapa Y ha sido un mapa De 5 minutos en agua El resto Lo ha jugado Excelente Y enhorabuena Marildo